¿Qué haces? 9-9 es deep Yo acabo de arrancar hace un segundo Ok Se están pegando Se están pegando Podemos volver, a hacer el de allá, atrás ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿O nos vamos deep? Yo en camino ¿Cómo prefieran? ¿Cómo prefieran? No, yo seguí una para acá Seguimos, seguimos pues Seguramente van a agarrar el chopper Aquí hay un vato, mira Aquí hay un equipo, de este lado De hecho, sí, se quieren ganar el chopper Seguro que el equipo le va a agarrar una corona Algo me dice Yo quedo ahí primero si quieren Quédense volando a ver que sale Aunque no nos toca bounty Quédense con ti Ups Bounty el helicóptero, lo sabía ¿Qué te dije? ¿Quién te dije que era? Te dije Eh, wey, va a agarrar la corona Siempre hace lo mismo No sé, wey No, qué hueva Bajarlo de ahí, va a estar cabrón No, no, no Me matamos a tu equipo wey, no más pa' que venga el wey El equipo cayó acá arriba Si, arriba les queda por el lado Ay, voy a ver... Qué hueva, no voy a ver Soy siempre así A pasar la corona Soy mi gente cerca Nos tiramos a Normalito Estos pinches casos Ay mi madre Podríamos agarrar O sea En vez de comprar un UAB Agarrar el globo Y puxar a los teammates Del vato de la corona ¿Cómo ves? Vale, nada más Que no sé dónde estén ya Vamos a ver Vamos al globo y el UAB Nada más que juntamos lana Yo soy contigo Toma A ver, espérate Junta, junta más lana Ah, pues voy a comprar A ver Uy, cofre rojo Ah, horrible Tienda ¿Vas a napear, Cla? ¿O en él? No tengo la clase todavía Ya tenemos la ori, güey Vale El chopper atrás nos lo robaron, güey No tengo que rotar a la antigüita para ti ¿Ven, güey? Me ha vuelto uno enfrente A la tienda ¿Esta? ¿Te vio? Hay gente aquí conmigo ¿Te vio o no? ¿Lo tienes arriba? Arriba de ti, abajo de ti ¿Dónde? No sé, no sé No sé Tiene uno nueve ¿Cómo que medio laggeándome? Tengo snapshot Tengo snapshot ¿Ahí vienen? Ya lo vi Al de aquí son dos Uno Uno Ahí están arriba Son tres Son tres Son tres Ven, ven Matan a la tienda Stroches, ven, ven A este lado Ya me veo la kill Ya se pasa Uso el globo, uso el globo Ya se pasa para arriba, güey Aquí arriba hay baros, eh Tengo flashes, tengo flashes ¿Tiene stones o algo? Ahí va a caja de balas Yo tengo precision Ahí están arriba Están arriba en medio Arriba en medio Aquí, aquí, aquí Ahí en bajo A bolas de patas Están arriba Están arriba Están arriba Están aquí arriba Están aquí arriba Se van a emocionar De aquí se emocionan Está arriba, está arriba Tengo un flash en la mano, güey Están arriba de mí Están arriba de mí Están arriba de mí Están bien tú, Clamp De hecho, puedo usar grapo Le flanqueo, güey Si quieres, está de pasta Por atrás, por ahí al fondo Hacemos tiempo Dale a... Sí Sí, áncheles Están campeando aquí arriba Están campeando aquí arriba Si, no, no, no Ahí uno se ha ido Están campeando aquí Ven, ven, ven Camigo, ahí está Ven, camigo Vamos, acercamos un poquito Aquí ¿No vale este cabrón? Ahí va, si quiere Aquí arriba Muerto este El otro está arriba Vamos, contigo, vamos, contigo Ya casi llegamos Ya casi llegamos ¿Qué es esa güey? De uno Absoluto el otro, güey No, güey No, güey Ahí tienes mi dinero, güey Puedes coparlo ahí abajo Luego le hago, ¿ok? Sí, 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 sí Se dan cuidado Porque en la montaña, güey Se ha derrotado uno Así que también cuidado con ese ¿En la montaña? Fue el del helicóptero, güey El troche de la compa El He-Bates Voy a tirarle esta madre Acá arriba Para no arriesgar Ahí contigo Sí Buena, güey Llegamos 4 kills Sí, no, ya está bien Me tocó alguien Trajar en el buli, güey Vale, tenemos de nada Tenemos de nada Hay que movernos Hay que movernos Ya viene la zona No hay que correr, güey Por el globo en chinga, güey Sí, llegas, llegas Con que tengas tu geringa Yo tengo un globo Portátil ahorita Para fornis Acá, güey Acá compramos un nuevo A-B extra Ok, me mato, me mato, me mato Sí, bueno, acaba de pushar a ese acá Hacia la Casa María Hacia la Casa María Ya nos vieron en el naipe Ya me vieron en el naipe Te van a ver desde arriba Hasta para atrás Te va a tirar un clúster Vamos, te van a holdear ahí, güey Ah, bueno, qué, qué Me va a ver a la izquierda Sí, sí Me va a ver a la izquierda Espera Se me hizo haber visto algo por aquí, güey Dejame una placa ahí No, tres Ahí te van tres Cuatro Dale Dame, dame tu dinero Clamp Clamp, tú, tú, tú Te tengo un tío Te voy a comprar el UAV VEC, vEC con extra, clamp Voy a tirar un UAV para que ustedes Valteren el equipo allá Mira, aquí hay un cabrón, güey Aquí hay un carro Aquí hay un carro, chas, güey Aquí, aquí, este carro, qué pedo, mira Revivieron Revivieron, revivieron Vamos a poner el equipo arriba wey, seguramente va a bajar Si, esta es la derecha Ahí va yo, ahí vi Uy Hay que ponerlo de arriba primero Primero wey, luego vamos por el de abajo Me abro la derecha un poco Aguas aquí, aguas aquí, van a cruzar... Se creció el lobby no? No, no, no A mi si me creció entonces ¿Me escuchan? En la casa, en la casa No puedo ver nada, ya, ya, ya se me escucho Son dos, son dos, son dos Te puedo decir que? Son dos diferentes wey Absoluto uno de ellos, el otro esta absoluto Ok, te guardeo, te guardeo, te guardeo, avanza, avanza Te va, te va, el otro esta bajo absoluto tambien wey, estoy reviviendo, deben estar with los dos Te estoy guardeando ¿Estas bien? ¿Cuál? No tengo angulo, no tengo angulo Me quedo ahí, me estoy quedando ahí por ustedes No te voy a matar, semane Hizo sub, hizo sub, hizo sub y de atrás Vea, vea, te puedo romper a uno Me tiró esta de renara, da un segundo Me estoy curando, me estoy curando Te falta otro, no lo veo muy Es del ori, es del ori, estoy del ori wey, si, falta este de aquí Se lo esta parando, lo esta parando rápido wey Vea, 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 vea Dead Falta del ori Si bueno, el del ori esta en el open Esta en el open, esta en el open ayer wey, ahi le pegue tantito Que a ver si tienes angulo, va para tras Que rapido lo tienes tu Que rapido lo tienes tu No mas que yo tengo dinero Aqui hay este Si Ah si es, si es No tenia angulo wey, no tenia angulo para ayudarte Cuanto cuando? Yo pensé que el ori esta muerto Bueno, bueno, bueno Ahí tengo el ori wey, otra vez Wey, lodo aquí wey, si alguien tiene una kg que me pueda dejar en esa ori, puedo bustearme Yo te puedo dejar una kg No pues no vas a llegar, carajo Si si, tengo que arreglar No tengo más, carajo Tengo un geringas Te voy a agarrar el KG Ahí te la G, ahí te la G ya Ahí te la G LoL, ¿qué pasa con mi subfusil, güey? No ¿Qué pasa con mi subfusil, diablos? Se me trabo otra vez, güey Se me está trabando esta madre Sí, se me está trabando Así tiene que morir con la pinche zona, güey Yo se alcancé a volar y me fue hasta enfrente Entonces supongo que sí me fui volando Yo me craché y me descraché ahorita, güey Ah, ahí vamos muy bien, me reo, güey ¿Siguen crachados? Sí Es que sí, güey, no sé quién chingado se mamó, güey Pone 150 jugadores Ya le dije, güey, ahí Everybody's gonna crash mid-game Ya, ya se creció Está bien, íbamos bien, güey No importa lo que pase, al final ya esto es Para mejorar la práctica Eso sí, hay que meternos rápido al lobby Porque seguramente lo van a lanzar en 120 Déjame botar Buenas, buenos Damas y caballeros ¿Cómo están, señores? La arranqué tempranito, güey La arranqué tempranito Mid-game Les tiene disculpas si me tardé Digo, si me tardé Tontito No estuve En la mañana No estuve en la mañana haciendo directo Estuve medio enfermito No sé si esa acumulación de cansancio Yo, verdad, juraba Y perjuraba Y que A mí ya me dio el cock big Ya tengo el cobicho Mi mujer tiene cobicho O sea, por ende Al huevo me lo contagió Se supone me hice la prueba de antígenos Y salí negativa Y pues dicen que no Sin embargo, siento como que de repente Me falta oxígeno Y no sé Hay varias cosillas ahí como que me están Haciendo pensar que pudo haber sido un falso negativo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No me he sentido muy bien Y por eso no he hecho los streams de la mañana, güey Ahí cotorrando con la raza Y metiéndonos tanta energía Y para no hacerles un mal contenido Pues ya no lo he hecho Estas son un poquito las prácticas Para los streams del mundial Estoy muy contento, güey Que clasificamos para la clasificación Clasificamos para la final de la clasificatoria Que viene siendo el domingo Entonces estamos emocionados Nos está ido viendo últimamente Nos estamos viendo bien en el equipo Y pues la práctica la quería tener Y más, pues la gente que le gusta ver el tema Como torneos Y contra prosa Cada VIP, güey Pues mejor aún, ¿no? Mejor aún todavía Les agradezco un chingo, un chingo, un chingo A toda la gente hermosa que viene paseándose Les pido una disculpa en no estar tan atento Chavos, métanse de volada Corriendo Corriendo, corriendo Este... Equipo 12 Les pido una disculpa Si no se han leído A toda la gente que deja la reacción La compartida Les agradezco un chingo Gilberto, papito Gracias por las 100, baby Andrés C.P.A. Con las 200 Luzco para esa lucha Andrés Muchas, muchas gracias, hermoso Richard Con esa media milanesa Baby Puro Mexa Es el torneo No, Richard Gracias por las 500, papito No, no, no El torneo es con pros americanos Está Joe Wolff Tomando esto en consideración Hay que tener cuidadito con eso Nunca está leyendo Estaba la vez pasada, Iván En la partida pasada En el de ayer Y mañana debe estar también Martín, gracias por la gente Sin culis con las 50, papito Marcos Aranda Con las 200 Mila, 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 mila Mila, milan Eso Muchas gracias, Mirvín Por esas mil, papá Muchas, muchas, muchas gracias Chiquito ¿Cómo andala, mi reina? Ahí anda, güey Echándole ganas, Irvín Ahí anda Ay, cabrón Yo sí me siento Que me quedo sin oxígeno, güey Y te juro Ese pedo es del cock big Pero también me dijeron Que era por el tema De las cuerdas vocales Que agarraba mucho aire Para poder hablar Güey, qué pedo Esto no es normal, eh Me tengo que checar La oxigenación, güey No sé cuánto sea lo correcto O lo malo O lo no sé qué Pero puede ser Que haya sido Un falso negativo En el COVID En la prueba Puede ser, eh No tengo síntomas en sí Lo único que siento Es que me falta aire Alá, ingresa por las 100 Papita Eduardo Con las 200 Dejando el amor y el cariño Martín con 7, 5 Gracias, precioso ¿El virus del mono? ¿Será la del mono, güey? ¿Cuándo es el mundial? La clasificatoria mundial Es el día domingo El domingo El to... Casi se me sale la chicharra El domingo, papito Tenemos los 40 equipos Que clasificaron Para el mundial Van a jugar juntos Entre 94 y 90 Y 100 es normal Déjame, me la voy a poner Voy a checarme la oxigenación A ver cómo andamos de oxigenados Tengo un segundo Tengo un segundo Me compré este pedo en la farmacia, güey A ver qué tal estamos, güey A ver si no nos morimos A la mierda, Tilín Estoy en rojo, güey A ver qué es lo mejor A lo bestia, güey Eso está mal, ¿no? Saúl Que da palacito 5, papito hermoso Te agradezco, baby Se le va a bugear la partida otra vez Y la vuelven a lanzar así Me sacó ¿Lo sacó? ¿Lo sacó? Sí, güey Sí, no, este pedo está creciendo Porque demasiada gente está metiendo Tiene que ser 120 O menos 120 Si no va a crecer A ver, dame un segundo Pero en qué cabeza cabe, güey Poner 150, cabrones Pues eran buenos kills Pero es que, o sea Es demasiada O sea Tiene que ser 120 Pero pues está bien raro O sea, si lo vi aguanta 150 Porque 120 tiene que ser esa cosa Así sea de problema también Déjame, les agradezco López, papito hermoso Gracias por la 7.5 Alan también con la 7.5 Saúl con la 7.5 Se agradece, ves, vi ¿Cuánto tuviste de porcentaje? Ahorita estoy en 96% Parece ser IPR Ahorita ya subió Ya subí Hace rato estaba en 94 Y luego bajaba en 93, güey Dije, ya me dio la patatús, güey Pero parece que estamos bien Pero no sé por qué me quedo sin aire, güey Antes no me pasaba eso, eh Y está bien que estoy gordito y todo Pero no, no tanto O sea, sí debería aguantar un poquito más Esta bata del puerto Los diokis Roel Garza, papito Mi Roel Gracias, hermoso Pasándose de nuevo, papá Pasándose de nuevo Con unas 500 Venga, venga, venga Gracias, chiquilingues Mucha herida por echarte la vuelta, güey Nos ha ido bien últimamente las partiditas, eh Chingado No sé pa' qué dije ya Pa' qué abrir la boca, güey Ahora después de esto Nos va a ir mal en la que sigue Fuera a andar de hablador Valiendo bestia, güey ¿No ve? Ya me invitaron Escuadra Diez ¿Me puedes invitar? Invitado Extra invitado Creo que puedo estar bien ¿Me recuperaste del mentón? No No, no me operé del mentón, güey No estás viendo que estoy bien pinche cachetón Edson, graba para el punto Saludos, mi reina Alegra que estás negativo del COVID Por la falta de baño Relata el puerto también Papito Carlos Con las 500 Gracias, hermoso Salimos negativos del COVID, güey Pero es que vamos a tener un chingo de cosas encima Me urge un pinche spa, güey Eso es de final feliz Y que te hacen el pinche calambrito así, güey Que te meten el codo, güey Acá bien cabrón Acá bien duro, güey Es que te reinician la vida Que de repente terminas y ya sientes que Eres una persona nueva Una persona renovada, güey De esos me urgen Me urgen Sí, yo se fue mi primer micrófono Un blue Que me apretó mi hermana A huevo Rubén gasa Con esas 10 becongas Güey Y últimamente este mes Han estado con todas las becas, eh Toda esa gente hermosa Que viene becada Recuerden, güey Ponerse bien truchas A final de mes Porque vamos a tener una rifa De un monitor gamer Nuevo para ustedes, papito Para ustedes, los colaboradores Prácticamente Roel Garza les acaba Si les cae beca Tienen el rascadito, papito El rascadito El sorteo Gracias, mi Roel Precioso Es un chingón El pinche Roel Ay, te pasos Eh, perro Te pasos, güey Muchas, muchas gracias Güey, hasta Me quedo sin aire Vamos a ponerse el ejercicio, mambo Voy a Interventilar la chingada Que me toque la beca Quiere beca, mi compadre Tienes que poner la reacción Y la compartida Y todo el pedo, eh Tienes que poner La reaccioncita, bro La compartida A ver, señor Acabamos muy flojos En reacciones A la gente que está tomando la vuelta Echando por aquí el cotorreo Lleguen ese likecito Si no es por mí Que sea por el rascadito La papá da bien Con la bata, Sergio Seas mamón, güey Estoy marrano, güey Pero feliz, papá Marrano, pero feliz Víctor Una mamá con chupacolo Espérate Víctor Me antojes, cabrón Joaquín, gracias Te agradezco, Joaquín Entonces el domingo Los 40 stream Ah, perdóname Le estaba diciendo El domingo Los 40 equipos Que clasificaron Contando los que hicieron trampa Los que no hicieron trampa Etcétera Van a jugar Cinco partidas privadas 20 equipos Los mejores 20 equipos Clasificarán Y jugarán Con los equipos invitados Del mundial Y ahí ahora sí Que se va a armar El de Schong La fecha del mundial No sé exactamente cuál es Pero se las consigo Ahorita tengo unos segundos La fecha del mundial La fecha del mundial La fecha del mundial En sí es el 7 de septiembre 7 de septiembre La fecha del mundial Sirve Venga Para las 100 Papita hermoso Se agradece Me quedas en 30 lugares En serio Marco Está con madre Está súper bien No, pero Los susurros Y si de los susurros No lo capta El comando Está con madre O sea ¿De qué sirvió La clasificación? Muñiz Sirvió Que de todos Participaron O sea Participaron 8000 equipos Esos 8000 equipos Quedaron 40 equipos Y de los 40 equipos Como hay gente Que tiene trampa Metieron un filtro adicional Para que Esos 20 Esos 40 equipos Que quedan Solamente 20 Van a ser invitados O sea Los güeyes Que hicieron trampa Que le regalaron Kills Entre sus compañeros Etcétera No van a poder pasar El siguiente filtro Porque son malos Entonces prácticamente Eso es lo que hace Este filtro adicional Irving Ashley Irving Ashley Se agradece Gerardo Martínez Bienvenido Al cartel de la bata Papá Clasificaron El equipo De Panduques Con sus Dos compañeros americanos Salió El equipo De Ernav El Volcom Y Amir Salió El equipo De la TRN Que viene siendo El Masturbín Netots Y Risol Creo que es Y mexicanos Creo que ya Si no me equivoco Con la última actualización Creo que se quedó Fuera el equipo Del Skyfan Se quedaron en nada Se quedaron De que en 50 Los clasificados Gerardo Los puedes buscar En Mira ponle Signo de admiración Leaderboard Y van a poder Ver la clasificatoria Van a poder ver Los equipos Americanos Los equipos Mexicanos Digo perdóname Los equipos De Norteamérica Y los de Europa Los top 40 Que calificaron Como no quiero Que me quieras Te agradezco Se corta el video Seguramente es Facebook Les pido una disculpa Papis Si a veces De repente Pasa eso Pero no soy yo Al parecer No soy yo Por ahora No les pamen Todos No les pamen Todos Ay creo que es Leaderboard O No No es No creo que no es Leaderboard Entonces el comando Es Ponganle commands A uno que salía Algo salía de A ver ¿Cuál era el maldito Comando que pusieron? No sé instrucciones Tabla Tabla Signo de admiración Tabla No lo pongan todos Pónganlo uno Y ahí va a salir La tablita Porque luego se va El bot se va a morir Signo de admiración Tabla Perdón Ese es el comando Que necesitan chavos Estuvo buena la botana ¿Cuál botana Orlando? Ahorita he pedido Puro mugrero No les pamen Tantos Porque luego se va a morir Tommy Gracias por las 15 Habitado La consulta ¿Cómo es el torneo hoy? Me he perdido La dinámica Tommy Esto es un torneo O sea Son seis partidas Igual que generalmente Cualquier torneo de privadas Sin embargo O sea Más que nada Lo que están tratando de hacer Esto es práctica O sea No ganas nada O sea Queremos ganar nosotros Pero por nuestros juegos O sea Nada más es para practicar Para demostrar el nivel que tenemos Y que pues nos vaya a ser el mundial ¿No? Al final del día Güey ¿Cantas? Neta Neta No sé cómo le haces Pero me prende Cada vez que te escucho cantar Ah, vengo, voy a... ¿Qué, qué? Pero eso, no sé si significa que diga que no me dolió. A veces sueño con tu nombre, eh. El tropecito de sol. Estoy andando más calientito y me excita eso. Tomi, estaría con madre, bro, eh. Estaría con madre. ¿Cuándo empieza lo bueno de los 6 millones? Pues mira, tenemos la clasificación... Ay, perdón. Tenemos la clasificatoria, te digo, el 21, el dominguito, papá, para que prepare la botana. Y si quedamos ahí, ahora sí vamos por el billete. Ah, ah, ah. Veo po unos dips allá, pero no me gustan estos de aquí abajo, güey. Ese logro donde está horrible. Bestia, güey. Tal de minas, pero no me encanta. Vamos a ir por este, mira. Vamos. Oh, shit. Un pinche billy se abre arriba. Hay una que te quiere disparar extra, eh. Te lo veo que se te está quedando viendo, güey. Sí, 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 ahí está, mira, mira, pinche billy. Ahí tienes una de tu izquierda, tu extra. Le vas a dar un chumimba a ese que tienes abajo? Le doy o no? No, 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 no. Te pone bravo, le das que te lo haces. No, no, qué rica big man, eh. Te das que te lo quieres comer al perro. Sí, pero no, no, no. Si es rico como el perro. Diría el señor papá de Fiona. El papá de Fiona. Ese es el que dice eso. Como el perro. Sí. Estás viendo esta es la referencia. Clam creo que no tiene, no ha conectado. No, yo no sé de dónde es esa referencia. Solo me la sé. El papá de Fiona, güey. Cuando está tipo... Bueno, ya. En la de Shrek, güey. De Shrek, güey. De Shrek, güey. De Shrek. Le dicen algo. Prueba la sopa y dice, mmm, qué bien come el perro. No, no, no. Empieza a comer. Está sordiándose, güey, el vato. Entonces come la prueba. Prueba la comida y dice, mmm, qué rica está la sopa. Y dice, es la comida para el perro. A ver, agarre ese pedo rápido. Alguien agárralo en el segundo piso, Clam. Nos lo van a quitar. Ya voy, ya voy. Es que no lo encuentro, güey. ¿Te va a cerrar uno o qué? Güey, what the fuck am I? No tengo buenas armas, eh. Me voy a prevenir, que cuida. Hay gente por ahí, ten cuidado. All or nothing. To the colds. Denle, denle. Voy a quedar yo a este lado de la montaña. Les aviso si veo algo. Agarraron un globo, güey. Mira, aquí hay un vato volando. Otro ya. Se vañados. Ahí están en chichis. Hay quien está ahí, sí. Quiero poder snipear a uno, güey, eh. Ahora subiendo uno y voy a pisar todo de cerca. Ya me tienen, güey. Ya me están viendo. Tira uno a B. Tira uno a B. Tira uno a B. Ander. Ander, ander, ander. Chinga. Tira uno a B, güey. Quieren vaciar. Tienen el camión, güey. El mano por la derecha. Te ha puy ahí. Te ha puy ahí, güey. Te ha puy ahí, güey. Te ha puy ahí. Te ha puy ahí. ¡Te ha puy ahí, güey! También me derrocharon dos, güey. Me derrocharon dos, güey. Me derrocharon dos que no corren. Ahí no. El yo, güey. A dos tuyos, papi. Venga, venga. ¡Bombo! 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 Ahora te voy a liberar el boludo Llegan los dos por arriba ¿Para donde Clamping? No, te mamaste Apenas me dijiste en toda la pinche partida Es que no se ve como callarte No, no se ve como callarte No, no se ve como callarte Te voy y se la veo No, no se ve como callarte Buena piedra Que buena pinche piedra No, no se ve como callarte Oye, te puedes ir deep Para la derecha Si no quieres descargar tipo aca Porque, digo, según yo la zona no venia para aca Estaba lejos de este lado Yo creo que traes para atras Si a la izquierda Es lo mas safe Porque es lo mas lejos Pero sacas que viene la zona Si, 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 pero va lento Tienes el lado corto Puedes quedar aqui wey Aquí hay otro scabby Tienes... Tienes... Tienes un helicóptero este wey Si quieres hacerte otra cosa Y te avientas... Una corona a lo mejor wey Un chopper, dos choppers Tienes este cronometro aqui wey Puedes agarrar el chopper y hacer este cronometro No, le pegaste un piedrazo al perro wey Mira esa arma esta horrible Tienes este tambien? No se lo tengas arriba en el techo Si esta en el techo Muy bien Buena Entiendo ¿Vale a esa zona? Venga Es que te pasa una pasadita, a ver si no hay alguien que quede ahí No ves nada Opa, ayúdame Está looteado, caral Ahora es que una revida rápida ¿Hay loot? A ver si me quedo volando Si quieres quedarte volando Porque Nomás hay dos casas aquí Ya tengo para extra yo Ya, super O sea, a ver si te agáramos el chopper y hacemos otra cosa Necesitamos dinero Es como un slow retake Ya debe caer el lowry Nos abrimos para pagar o el plan de queda Dale Brrraga, get me the fuck Bien Vente para acá conmigo extra, J Hay un equipo aquí, azul, cuidado Y abajo de mi también hay otro en helicóptero Y abajo de mi también hay otro en helicóptero Vamos a ver dónde cae el lowry, wey Nos quedamos volando hasta el lowry y lo agarramos a chumar El puente está looteado Vamos a ver los temp si están looteados Al lado a mí, me disparó uno en el aire, ahora conmigo Ande, wey, ande, wey Pendejo, wey ¿Sabía alguien en el aire? Apenas no lo escuché, wey, Simón, apenas lo escuché Son dos, 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 son tres, wey en el aire, pero me mató uno Ah, castrocito Tienen el scabby, eso está safe allá en el field ¿Vas a ir al lowry? Sí, yo creo que sí Había gente peleándose ahí, wey, acuérdate que vi en el helicóptero Literalmente, ahí donde estás, wey, ahí está el helicóptero, mira Yo creo que hagan otro retail, wey, la gente, ese chopper, esa madre está chocada Vayan servillete a otro lado, wey Venga Finche suerte, wey Es el combac, combac, combac Me agarraron como pájaro volador Puedes caer extra en el scabby, wey, que marcan No, no, ya no, wey, ¿para qué te vas para allá, wey? ¿Por qué te ibas hacia los balazos, wey? Aquí hay uno, wey, ni lo vi ¿Qué es esto, wey? ¿Por qué voló para los balazos, wey? Man, justo que, te juro que no había visto ese wey tirado ¿A cuál tirado viste? Yo creo que te eches para la derecha, así para donde está Clamp Y que este wey pase por el lado nomás para que los espante, wey Como que ahí está ahí, seguramente va a pensar que tienes amigos Tú corre, tú córrele Oh, fuck Está bien, tienes, tienes, wey Tienes un equipo ahí por donde está la torre, wey Entonces creo que estás bien ahí por ahí, wey A lo mejor usar el camión para rotar Si consigues ahí dinero para Clamp, con madre Ah, bueno, ya sacó Clamp Ahí está Agárrate el camioncito, wey Puedes agarrar esto, si puedes, extra Jay Si lo ves libre y que Clamp reviva Y yo caigo en el signo de interrogación No, 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 pasa por el lado Si ves a alguien, te pela, nomás te faltan el tarjeto para revivir Si no, si lo puedes agarrar Y correr es chido Esa tienda me va a dar hasta aquí arriba Si, si lo puedo hacer, yo creo Esa es la de esto, de hecho, una de dos Tienes dinero ya, a tu izquierda, le gasté dinerito Si, si, ala, ala, ala Este wey tiene para revivirte Aguas que te van a sendear los del equipo de Jowo Trata de irte tú extra Te van a flodear I'm dead, I'm dead, pero te va a parar, wey Tiene dinero extra para revivirte Si te llevas una, es de gana ¿Quieres que caiga contigo? No, 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 son dos tips aquí, wey No, ese va a ser muy malo, wey, que pedo Aquí puedes revivir Si, yo creo que ahí me pueden parar y voy a tratar de agarrar esa Ahí volaron tres a la tienda, wey, tú, Kike Sigue, vete a otro lado, vete a otro lado Vete a otra tienda Tienes una acá atrás, wey, por donde venías No, le están jugando de arriba, wey, de hecho Ya uno hizo el balón, son dos La tienda donde venías está safe Debe estar más, digo, más safe, no safe Voy aquí a morirme con la pinche cuestión Dale, vamos a ver que te da, ojalá es una... Oh, fuck Ojalá no sea, va a donde Ojalá no sea, va a donde O sea, puede hacer todo, ojalá no se sube Ojalá, ve ¿Dónde quieren ir jugándola? No sé, wey, hay quien termina Hay quien termina, C, ahí ¿Dónde? ¿En amarillo? Sí, ahí en amarillo hay gente Ok Te lo juro que sí, lo deje en el precio va a poder De una manera impresionante No, quitamos armas Tengo una escopeta doble, yo Y una pinche... Marco, marecha Tenemos casi lowry, wey Casi lowry Déjame ver si puedo completarle Para las cocas No, me disparan, me disparan Ande, ande, ande Ande, ande, ande No, no vamos a poder agarrar la luz Está un equipo arriba de... Oh, sí Están aquí, wey Trata de revirme a la derecha extra A tu derecha, tu derecha, tu derecha Arriba, no Arriba, vijate ¿Qué hacemos? ¿No quieres caer en... Big fuck it, wey? Porque si no, no se puede, wey Yo voy a caer aquí en Arsenal, wey Ya volaron tres, wey No, creo que haya más gente por aquí Dale Si me revive extra, vas por ti Digo, bye contigo Aquí no está lo que a donde cae Se ve complicado extra Pero si llegas a donde estamos Por esta zona de... De Arsenal Estaría chido para juntar el equipo ¿Va? Bunker Sí No estoy muy seguro de ir a Dixxed Porque hay igual No hay ni idea Mira, wey Si se muere alguien yo lo paro, eh Voy a caer contigo yo Así vamos a montar para el lowering No está nada looteado ahí O sea, ¿crees que aquí está libre? Nada Nada looteado Bueno, bueno, déjame, voy a hacer una... No, si está, si está looteado, wey Pero como que respondean las cajas, wey Ok Hay un South ¿Dónde a dónde? Marquenlo Eh, aquí Si, mira, si está looteado, pero como que... No sé, wey, van a medias Ya quedas... Bueno, todavía falta un poquito más Aquí tengo un cabrecito de este lado ¿El uno? No ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Ayúdale, wey Si puedes Solamente vi uno, solamente vi uno, wey No, es porque no tenés arma de lejos, wey Alguien está casando extra, wey ¿Dónde lo viste, clamp? Se metió a la izquierda, donde está el volume Esa que sí está a la izquierda, wey Se metió Y el otro ya me morí de arriba No, es cierto, ya me salvé, ya me salvé Estoy bien Lo veo, wey ¿Está lejos? ¿Esto está close? El vato está arriba de mí ¿Están tirando stunts a mí? Oye, arte, wey No te quedo a ti A ver, búscale ángulo extra si puedes ¿De arriba de tu lado? Nomás vete por atrás A lo mejor agarramos el globo y le ayudamos a este, wey No, hay otro a la derecha Hay otro a la derecha Joledamos a la izquierda, wey Están joliendo el volume, wey Está en el bus, wey No mames ¿Me puede recibir atrás? Ah, no, 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 entiendo ¿Cómo está en el bus? ¿Tienes? No, 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 no Usa el camión, wey Si puedes para salir de ahí extra ¿Uno, macho? Sí, no Era muy malo Sí, pinche partida, culero Te está esperando ahí en el bus Cuidado en el bus Me destruí el camión, wey No, ni pedazo, ni pedazo Vete a otro lado Partida pedorro, wey La pasada la tenemos con madre Acuérdate que te están casando Porque saben dónde estás, eh Así que te van a sendear ¿Había más dinero, no? ¿Dejaste dinero ahí mismo Donde agarraste ese? Había uno más enfrente Ahí está, mira Sí, pa' la izquierda, pa' la izquierda ¿Cuánto de la derecha Vienen esos, wey? Che, partida culera, eh, wey Nos trae nomás cayendo y cayendo Esta es la early fight Toda la que hemos tenido Es el problema de estos torneos, wey Si tú al principio pierdes tus gulags Tú luego aún no lo puedes agarrar, etcétera Y está en una desventaja fuerte Asúmate Yo no he visto a nadie Pa' que me agarras a clap Ah, bueno, bueno Ah, sí, estaba GG No había nada que hacerle Che, partida culera, eh Ni pedos, ni pedos Ya no había niteando O sea, que puedes revivir Partida de mierda Partida de mierda Eh, ¿quién se andan peleando, señores? No, no es torneo Es práctica de torneo O sea, aquí lo que tenemos que ver, señores Es los errores que cometamos La partida pasada, que fue la primera Íbamos muy bien, wey Jugamos chingón Lo que nos pegó en esta Fue morirnos apenas completamos los de estos Y perder los gulags Nomás el clan ganó el gulag Este perdió el gulag Yo perdí el gulag Y la remontada No pudimos agarrar ritmo Y valiendo madre con eso Creo que hay mucha controversia En el como ¿Por qué le digo a alguien O se dice Este, cosas a los compañeros Es porque a veces hay otros compañeros O sea, cada quien tiene sus habilidades Como alguien son mejores para apuntar Otros son mejores para pensar Otros son mejores para Moverse, etcétera O sea, no es que nadie sea mejor, wey Cada quien se El equipo Cada quien tiene sus partes Y poquito a poquito Se va armando Y como saben O sea, este pedo si es Partidas buenas, partidas malas Como ahorita la pasada Le estábamos rompiendo Y en esta no pudimos agarrar ritmo Valió cabezote ¿Por qué están peleando, wey? Ahora vengo yo ¿Qué pasó con señores de seguidor, papito? Sí, el torneo es de tríos Este wey seguramente Les conectó a alguno de ellos, eh Sí, sí clasificamos al mundial, papito A ver, alguien dígame ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, wey? ¿Por qué están mencionando Extra, wey? ¿Por qué Extra no habla? Es un jugador más callado O sea, él es muy, muy callado A veces eso es Digamos que Es la concentración No dice cositas que ve Porque está concentrado En Como un tunnel vision Concentrado en su gunfight No, hombre El Extra es buenísimo, wey El Extra es muy, muy, muy bueno Pero como te digo Cada quien tiene lo suyo Cada quien tiene lo suyo Como el clan se mueve Como pinche perro Asqueroso Sabroso El Extra tiene un aim de dioses, wey De dioses, de dioses Y Y Y el tema es Cada uno tiene sus Sus ventajas Y sus cosas que a lo mejor Tienen a través de mejora Pero es lo que hace un equipo, wey Es como un pinche delantero Y un, como les digo Como un delantero Y un defensa Pues los dos le pegan Juegan bien al fútbol Y son muy buenos, wey Pero pues Uno pega mejor Para meter goles Y otro defiende mejor Se acabó, ¿no? Este es muy buen jugador Es muy buen jugador Tienen muy buen aim Y cuando agarra confianza Fum, fum, fum Ahí si habla Hasta por los codos El perrillo Hasta por los codos Pero a veces se concentra mucho Porque al final del día Es un jugador Que siempre quiere mejorar Y quiere demostrarles Lo mejor posible Por ejemplo, esta partida No es horrible Me extrae a mí, mira Cero y cero Van a decir No, pinches malos, wey Antes si mataban Pues no Pues las circunstancias De las partidas No se dieron Y se acabó Igual que la pasada Íbamos con madre Lleva cuatro kills Lleva otras Tres Clam llevaba una O algo así Y se chingó la partida Y pues valió madre Son ciertas partidas Dependiendo de las circunstancias De cada uno Y de las peleas Como dices tú Me gustó esa observación El extra A veces no la piensa mucho Porque es un jugador agresivo Puede ser O sea, él ve el puntito rojo Y dice Esta es mi víctima Como toro, wey Esta es mi víctima Me lo voy a chingar Entonces ya es mi labor De cierta manera Es donde entro yo Para decir Ah, mejor por acá O piensa esto O Porque No engueve O sea, ahí hay uno A lo mejor yo puedo pensar Ahí hay uno Hay que evitar esa pelea Echarnos para atrás, wey Y el extra puede decir Ahí hay uno Déjalo, hago mi chamaco, ¿no? Entonces dependiendo De la situación de la partida Si estamos vivos todos Si estamos muertos todos Si tenemos lowris Si tenemos armas Es la decisión Que se hay que tomar Yo trato De comunicar esto Por eso a mí me ven hablando No es porque yo Quiero estar hablando Todo el tiempo Es mi rol Tengo que hablar Alguien tiene que llevar, wey Es como el pinche vato Este de la orquesta, wey Alguien tiene que llevar A la orquesta Si nadie habla Es puros jugadores individuales Y la química en equipo No es tan buena Y aquí es lo más importante La química del equipo La comunicación, wey Y la coordinación Que si el clan va por la derecha Saber que yo ya estoy Por la izquierda, wey Que si uno está arriba, wey Y el otro, wey Lo está viendo por abajo Etcétera, ¿no? Ah, cabrón Se trabó La vamos a mandar al corral, wey Nada más el día de hoy, ¿ok? Para que te portes bien Pórtate bien Al corral ¡Vámonos! Yo soy el gritón de mi equipo, wey Ah, wey Pues no tiene que ser gritón, wey O sea, yo no soy gritón Yo soy el que les digo Más o menos las opciones Y cada quien toma sus decisiones Tú te la vas a mandar Porque tú ves de ángel, wey ¿Cuál de ángel, wey? Ángel mareado, wey Con COVID casi casi, wey Pinche voz culebra, wey Que nos manejamos Ricardo, no es que pienso que estoy en lo correcto Pero alguien tiene que tomar las decisiones Y obviamente a veces van a estar buenas Y a veces van a estar malas Mi rol es un rol criticado para muchas personas Porque si sale bien, se quedan callados Si sale mal, dicen, no, es que es la culpa, ¿no? El tema es, yo soy las plays Porque si no, nadie las da Y alguien tiene que darlas O sea, Extra y Clam saben Que pueden compartir o hacer las plays Y las hacemos en equipo Pero no es que yo las diga Porque no quiero que los demás las digan No, no, no Todos pueden hablar Nada más que unos prefieren ser O sea, Extra dice Yo prefiero ser un jugador que me digan qué hacer, wey O sea, yo soy muy bueno en mi rol Es un wey que si tienes atrás De ti cuando en un trade, wey Te va a hacer el trade Pero le gusta también que le digan Va, por acá, por acá, por acá Porque él se encarga de su rol Es un siquero del área Pero sí, o sea Quieran que no, wey O sea, imagínate, wey O sea, la gente lo único que ve O lo que más se fijan es el número de kills No el daño No el score No las asistencias No quien hace los contratos No Entonces Es muy normal Que los fanboys digan No mames, mi rey Mataste tres Y este wey mató siete Y la chingada, wey Para obtener el mismo daño Pero quién hizo la revisión Quién se cubrió Quién cubrió la espalda, wey Para que no se los vayan a chingar, wey O sea, si ven, mi rol Siempre es de apoyo A mí no me importa ser el delantero Que mete los goles Prefiero ser el centro Creo que tienes ahí equivocado, mi Que esos bañagas, eh Creo que lo tienes muy equivocado, bro Y ahí te lo puede Y mejor Pregúntale a él, wey Pregúntale a él, papito Creo que lo tienes incorrecto, wey Pero es normal Digo, es tu punto de vista, bro Es tu punto de vista Mejor armar tu equipo Con Vegetta y Billy Rex Uy, las leyendas Las leyendas No, hombre No le explico a la gente Hey, le explico a la gente Que le interesa Y quiere aprender No hay lía, papi Claro Oscar Claro Y ese es mi rol No, lo que me da gusto Es que si hay gente Que sí lo entiende O sea, que sí lo entiende Pero generalmente Los que más ladran Los que más ladran Son, este Pues no son Ni siquiera siguen el contenido Son esos weyes Que creen conspiración Teorías de conspiración Y Que todo el mundo Usan La chingada Son gente que nomás no Igual O sea, no tienen el IQ necesario Para poder analizar las cosas Y se respeta, ¿verdad? O sea, hay gente de todo tipo Y hay gente que sí le va a caber Que sí van a poder procesar La información Y hay gente que no ¿Verdad? Y pues hay que entender Y hay que ser comprensivos De cierta manera Con la gente Que no tiene las mismas Capacidades mentales Sí, está Dime aquí Eso es un equipo Que generalmente Es muy consistente Habrá que verlo Me convenciste A un depósito Jorge Luis Te amo, bebé Te amo Exacto, wey Mira, es como cuando Por ejemplo Cuando estábamos Cuando jugábamos con Charmín, wey Antes Antes de Jem Charmín era más soporte que yo Entonces Él iba más atrás que todos No sé si se acuerdan de eso El Charmín Luego estaba yo Y luego estaba la delantera De cierta manera Y es Así es Así se funcionan los equipos O sea Si fuera un torneo Por ejemplo Un Kill Race Dos contra dos El equipo Los invito Los invito Yo a usted no lo vi Véngase Los jugadores Que necesitas Para competir En ese torneo Es diferente Al de privadas ¿Por qué, wey? ¿Por qué? En un Kill Race, wey No quieres un pinche defensa, cabrón No quieres un defensa No es mejor un defensa En un Kill Race Lo que quieres es dos delanteros ¿Por qué? Porque cada quien está haciendo Su propia fiesta, wey Están independientes El chiste es conseguir La mayor cantidad de kills Y lo que tú quieras Rotaciones agresivas Jugadas más arriesgadas De cierta manera Puedes poner un delantero, wey Y un centro delantero O un medio ¿Verdad? Entonces no quieres Un defensa ahí Es por eso Que muchos jugadores Más individuales No que sean individualistas Pero más individuales En su forma de jugar Tienen más éxito En ese formato De torneos Por el tipo de jugador Que son Pero tú pones A tres jugadores De esos weyes En un equipo de privadas Y automáticamente Maman Maman Ni media tabla Maman Y maman Y maman Un salito para el Pepo Mi Diego Un fuerte abrazo Anda malito Beso para él Mi Diego Morales Rafa Juárez Con las 7.5 Juan Romero Con las 10 Fuera TV Casi no opino Pero te apoyo un chingo Yo sé Mi con ellos Te amo Jonathan Rafa Con las 7.5 Chiquitín Es muy fácil Emitir una opinión En la pantalla Tomar decisiones De las cuales Dependen personas No es fácil Es un rol Que nadie Quiere Exacto Es un rol Que nadie Quiere sobre sus hombros Pero aquellos Que sumen ese rol Generalmente De las personas Más exitosas Porque tomar esas decisiones Es similar Resolver problemas Exactamente Juan José Dios mío Este wey Es un genio Por favor Dele un pinche premio A ese wey Si le gira la canica Vas a ver Ese wey Si es empresarial Le va bien Saludos ¿Por qué no transmite Suscríbete De Electric Clam? No sé No sé por qué No está transmitiendo Seguramente Van a empezar En esta partida ¿Quién sigue? Mi George ¿Quién sería un jugador Completo? Pues no es un jugador Completo O sea Cada uno Tiene sus deficiencias Pero unos Es como en el FIFA Cada jugador Tiene sus puntitos Más a favor Que otros O sea Por ejemplo Panda es un jugador Muy agresivo Muy bueno Pero le falta Un poquito De teamwork De trabajo En equipo Entonces es un jugador Que Si van a puchar Una casa Prefieren pucharla Sola Y tratar de matar A todos A decir Déjame Espero a mi compañero Para pucharla juntos Y no significa Que esté mal O esté bien Si no es el estilo De jugador Es un jugador Que cree en sus capacidades De poder hacer el clutch Y muchas veces lo hace Y muchas veces no Pero es parte de Entonces Digamos que él tiene Más puntos en la delantera Y en estrategia Pues no en estrategia Porque tiene sus propias estrategias Que es una persona inteligente Con game sense Pero el teamwork A lo mejor baja un poquito Pero es un gran jugador Y el partido Con un torneo Tuvi tuki El rey es buenísimo No sé si han visto Los torneos De alguien Que gente Sigue al panda Si siguen al pandita Él se entiende muy bien Con los americanos De cierta manera Por su jugabilidad Y más con el Jesus Con el Jesus Se ha entendido muy bien Pero porque el Jesus Cabrón Ese wey Si creen que yo hablo O digo que hacer O doy órdenes O lo que tú quieras Ese cabrón Me saca 27 vueltas Y Panda Se adapta muy bien Con un jugador así La diferencia Es que yo soy mexa Y la gente mexa Entre ellos Pues dicen No Que se cae el hocico Y que no Que tú sabes más Y lo que tú quieras Pero cuando viene Una persona americana Este A dar su opinión O a decir Es diferente Como que Se percibe diferente La información Y hacen una gran mancuerna Gilberto Era por la 50 Roberto Corona Con la 100 ¿No es mi amor? ¿Quién no es mi Roberto? Alejo con la 100 Noe con la 75 Ah hombre Noe Pues es parte de Chiquita Es parte de crecer Mi Noe Pues es que Tuvimos nuestras diferencias En el tipo de jugabilidad Del juego Y él encontró Se entendió mejor Con otro equipo Y luego entró el Nike Y pues todo se cambió Y él está fuerte Ahorita con su equipo Y creo que Así es Así es No hay Digamos que No hay un Jugador Un equipo correcto Perfecto O sea puede haber 20 jugadores 21 jugadores Que hacen 7 equipos Que con las diferentes Combinaciones Van a subir Y mejorar Y el chiste Es probar Y comprobar Y probar Y probar Y probar Pues no creo Denice No creo Que necesariamente Eso Es práctica Más que nada De las rotaciones Pero por el tema De cloches Yo creo que O sea El vato que dices Güey El que te la puede sacar Una jugada Que casi pocas pueden hacer Puede ser el clam Si mira El Nike Al principio Era Le faltaba Un poquito De Game Sense En el Battle Royale Pero es un jugador Que se adapte rápido Y como que tiene experiencia En pensar en equipo En jugar en equipo En dar los call outs O sea no se si se acuerdan Güey El Como A ver Que tanto hablaba Del 1 al 10 Que tan gritón Era el Nike Güey La neta Uno los que digan Poco gritón Y 10 los que digan Gritón Güey Mi compadre El buen Nike Güey Veía un cabrón Güey A 700 metros Y tu sentías Güey Que el vato Estaba aquí Cabrón Te estaba oliendo El pelo Y te estaba haciendo A que huele tu champú Güey Aquí Güey Aquí Y no era porque El vato gritara mucho Pero por la concentración Y sabe la importancia Que es la información A sus teammates Le decía Ahí tienes uno Ahí tienes uno Y tu dónde 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 Era un team player Muy bueno Entonces Si él veía la posición Donde estaban Los defense Jugadores En el mapa Él agarraba Una posición Donde podía Apoyar al equipo Y donde el equipo Lo podía apoyar A él Clamp Tiene que Clamp agarra Extra de la mano Güey Y extra no lo suelta Entonces Si el clamp Toma la batuta En el push Cuando van a push En una casita O algo Sabe que Si entra el clamp Y el extra Hasta atrás Se puede echar Un tubitri Fácil Fácil Porque en lo que Entra el pinche clamp Y se mueve Como pinche Brincolín Por todo perro Al lado Como te bolero El extra llega Y con la pinche Hace su trade De uno Te chinga otro O sea Y no falla Los tiros Entonces es un gran Gran jugador De apoyo Juan Gran Para los 5 A mí ¿Qué me hace falta Mejorar? Yo creo que Soy un jugador Híjoles Es que En todos En todos los aspectos Creo que O sea Creo que tengo buen E Pero puede mejorar Creo que mi movement Es decente Pero no es como el clamp Entonces O sea Puede mejorar Entonces creo que En general es todo Es todo O sea En todos lados Hay áreas de mejora O sea Yo creo que Lo que me diferencia A mí de los demás En cierta manera O que creo que Tengo un poquito Que me puede Sobresalir O un poco mejor Que muchos Es un tema De game sense Un tema de IQ Un tema de Estrategia Dentro de una partida Posicionarme Y soy un jugador Para el equipo Soy un soporte A la gente le gusta Tener un soporte Porque sabe que Si eres pushar Lo vas a tener atrás Entonces creo que De las cosas positivas Que uno tiene Verdad El apoyar a un equipo Pero en todos Tiempo En todo O sea Hay muchas áreas De mejora ¿Vale? Ignacio El público Los aclama ¿Qué pedo? ¿Por qué no han prendido? Clamp extra Eso no estoy pagando ahorita Lo estoy preparando Es lo que pensé Voy a arrancar Si no la quieren jugar Risky Podemos irnos Deep Tipo Lagoon Ahí hay dos Signos de interrogación Y hay un globo ¿En Lagoon? En Lagoon O Deep Side Tenemos este O tenemos el de Deep Side ¿Qué prefieres? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? El de Lagoon O El de Lagoon Para tener Lowry O sea Yo siento que no es Que tengamos Lowry Y dinerito Y ya estamos bien Aparte tenemos dos Ahí en Lagoon Si man Así que yo Yo me lanzo por ese Ustedes vean un poquito Más el panorama De atrás Para que no residen Vale Ok Veo Un equipo Que va en chinga Para Ah cabrón Ah huevo Deja lo destruir ¿Tú lo destruyes? Yo lo destruí Se está perdiendo Allá por Airfield Acá Tú puedes quedar Ahí con él Si quieres Si es que está safe Dime ¿Me creen poder o no? Hay gente En H Más o menos Bueno Vete para acá Vente conmigo Vente conmigo Para poder comprar El Lowry Tío Si es que llegas Ahora cuando lo complete Vamos a comprar Casi el Lowry Aumentamos un poquito De dinero Ya ¡Tú lo destruyes! Todo lo destruye ¿Tú lo destruyó? Tengo dos guays aquí Antes el Tiffa y ellos Vamos a enseñarles quién manda wey Wacha Wacha entre los dos compren el Ori wey Dejame...quien es el verde Tiene comida, no alcanza Voy a agarrar este pedo Atee Va a ser un... Azul viene equipo Nos queda bien una flag Yo creo que nos dan una flag wey Wacha Donde era wey Brujo Brujo No, 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 no Tuve el Ori, tuve el Ori ¿Había un equipo en azul? No me sé qué tiene que ver con ese equipo No deberían derrotar por acá Bueno, quién sabe...lo mejor por la bandera Si quieres tú saurneame tu extra Osea, póntelo en una casita Ahí como que por si me pusieran o algo Aquí asomándote en el techito ¿Llevo el camión o no? No sé, no está mal, güey, la verdad Para rotar, pues no tenemos vehículo Aquí agarramos dinerito Yo creo que sí podemos comprar un par de UAVs, güey, para irnos de aquí Para poder rotar la zona que está muy lejos, güey O sea, hacer un error Te da muchísimo dinero, güey ¿Quieres agarrar esta bandera? Fuck it Sí, agarrarla, agarrarla, sí, sí Güey, que ver Yo la hago con el camión, güey Date Aguachate, date el dinero Yo me voy a llevar el camión, güey, para hacer la flaca No, me espero Ah, no, pues acumula, ah Ok En el camino, dale Me gusta Ah, hay que meternos ahí en el edificio de bich Compete un JV y un self extra Ya tengo un self Ah, no puedo saltar a mí, no estoy bugado Ah, cabrón Güey, low key, esto es otra flaca, la de al lado mío Creo que sí, güey, la vas a agarrar también, eh Aquí está al lado Vale, un carro, un carro, un carro, se bajó a la izquierda Se bajó a la izquierda Voy a tirar el V, yo, voy a tirar el V No, te duro No, 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 venga, 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 venga Al otro, al otro, al otro Está guay, 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 LOL Le pegué tres, güey Yo quiero al otro, yo quiero al otro ¿Pero qué ha dicho el otro, güey? Volaron los dos, volaron los dos, volaron los dos Sí, volaron también, volaron Podríamos entender ese pedo, güey, sí, y Wix Sí, y Wix Ahí tienes uno arriba, ahí tienes uno arriba, ahí güey, que costeo, 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 costeo Ya, ya lo vi Ahí está dentro, está dentro, lo tienes dentro Pérame, espérame No puedo, güey, no puedo con este, güey, ahí está Ahí está Me llenan los de atrás, güey Pero estás bien, ¿no? Maso, maso, maso Tira tu, bueno, voy a tirar un 9 Ah, ya lo tiraste? Sí, va a tomar otro Sí, va a tomar otro, yo viene ahí pasando Ah, va a tomar, va a tomar Madre Confirma la locación Vamos a darle ahí, no hay co Ay, f*** Me llaman que nos vayamos de aquí, güey No, déjame que salga este, güey Dame tu dinero, güey Ah, bueno, tengo mi dinero, por si no ¿Puedes irse en el camión, güey? Sí, sí, sí No, la flag ya no, güey Agarraron un Gloaster, güey Agarraron el Gloaster Ok, agarraron el Gloaster Ya, ya, ya estoy peleando Agarraron el Guanti Sí No mames, vamos a estar hasta el Run, güey Estamos muy lejos Agarraron el Camión, o no? Sí, 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 traigalo Revive, revive, revive No, no, por favor Aquí hay un Trophy, güey ¿Y dices cuando ya? Ya, 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 ya sé Digo que vayas avanzando en el camión wey, este wey que agarra sus loot, si tienes, hay jeringas o no para el Si no, 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 mejor no, ni modo, no, ni modo Vámonos aquí Vámonos, vámonos, sigue por la derecha, no, no, por la derecha wey, la de esta, uy ¿Tienes, tienes mascarita? No, 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 está bien, está bien, avanza tantito y ahorita te curas Ya que me pongo, bueno ahorita, ahorita sigo avanzando y voy a tirar un UAB ahorita un poquito más alquita para que tengas Antes va a morir wey, ok Voy a tirar un UAB wey, párate, 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 ahí está Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate, cúrate Wey, ahí es demasiado, en pick no hay nadie wey al parecer Voy pick Fuimos, fuimos No veo nada pick No está ni looteado pick, bueno, esta zona no está looteada wey Tengo mucha gente aquí abajo de mí wey Wey, lowkey, voy a agarrar otro avante, ok Si, como veas Ahí está, wey, lowkey, podemos ir por ellos, eh No tienes armas, o si Yo si, ya tengo armas, tengo una bomba y una flexion morada Dale Se están peleando, se están peleándose Quédate quieto, quédate quieto, no te muevas, no te muevas No, ya no, ya no, va a salir a la izquierda, avanza un poco Ahí, ya, quédate parado Quédate parado, quédate parado Avanza, bueno, ve por el sondeador, sondealo, sondealo, ya no tengo agua ¿Tienes otro jefe o no? Si, si, esto tiene Déjame manejar a mí si quieres, te cambio y le tiras esto con la torreta, va A ver, a ver, a ver, a ver Jolera, jolera, jolera ¿Vien para conmigo, wey? Si, si, vamos Si quieres bajarte aquí extra, yo los puseo Con el carro Ahí vamos, ahí voy Uno one shot Estoy bien, eh, yo estoy bien, no se preocupen por mí, wey, yo estoy muy bien Ok, 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 estoy esperando extra Aquí como que para, a ver si tiene una pick Espérame Sí, sí, tranquilo, tranquilo Jales, queda contigo, ahí tienes uno de espaldas, ¿no te ha visto? Regalada, frikil Se la comió Tengo pocas placas, ¿listo? Una Jales, queda uno Maté uno, maté uno, maté uno Muerto, muerto Se me está saliviendo, saliviendo Buena Necesitamos menos de aquí, wey, estamos en el spot de la verga No había nadie, no había nadie pick ¿No? Manejalo para pick Acompase, uva ves, uva ves ¿No quieres un lowry también? Sí, sí, sí O agarramos aquí Podríamos tirar un visa, wey, para tener una save rotation Ahí tengo dinero Ay, no sé, compró extra con un lowry Vente, vente Ya hay gente pico en la montaña Pues madre, te dicen que quieran un lowry, ¿no? Voy a comprar otro jefe Sí, ¿comprate un jefe? Ay, yo me lo llevo, no me pasa nada Ah, ok, yo me lo llevo, yo me lo llevo, me acabe Ya, ya, te Ya estamos todos en la montaña, wey, ya tenemos que rodar por la derecha ¿Nos están joliendo? Sí, 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 nos van a jolgar ¿Y quieres? ¿Quieres que yo vete con el carro? Con el camión? ¿Y ustedes rotan a patín? O se suben, o se suben ¿Tenemos muchos UBs para un visa o no? Yo sí tengo un UB O sea, tenemos para un visa ahorita sí ¿Dónde están en qué altura, wey? Para ver para dónde evitar En la marca, están en la marca Mira, si nos metemos podemos volarles Volarles y fumarnos desde el lugar, o no, no sé ¿Va a llevar este camión yo? Tenemos el globo de la derecha también, eh Si lo quieres usar Pero pues Seguramente arriba de pique hay gente, wey Mira, guacha, nos tenemos que ir hasta acá, wey Hasta ahí nos damos De acuerdo, wey Si, guacha Vamos a hacer Hay que agarrar este Si nos queda de paso no lo fumamos Si no, no Y ahorita enfocamos el visa para meternos ahí hasta allá Dale, dale, me late Dale, dale, me late No, no nos surguen, no nos surguen Si, la neta podemos Uno, dos, vienen volando dos enfrente para decir el globo, wey ¿De dónde, de dónde, de dónde, de dónde? ¿A tu izquierda, de izquierda? Si, yo sé, yo sé Tirales, tirales, tirales Ah, ok, ok Este bien, este bien, este bien Son tres, tres conmigo, tres conmigo Tres conmigo aquí en la casa, wey En los techos Dos equipos distintos ¿No te han visto extra, va? ¿O sí? De un yo no, wey Ahí se regala que estás Si, son tres, tres, tres Agarra, busca tu posición, busca una posición buena Tu extra No, no O sea, ¿tú sal de mal la posición extra? Digo, ¿tú, Clem? Yo, yo a... Ya me voy a mover ¿Me voy a mover? ¿Dónde está? Deja que cometen un error Deja que cometen un error Voy a cambiar de camión, wey Este ya está bien vergueado No, no sabes dónde estás, wey ¿Tienes dos? A la mierda Pero agarramos dos loadies, wey Que agarraste en el segundo loadie Agarré... No, no agarré Venga Cuida aquí, ¿ok? Venga, venga ¿Puedes seguir corriendo tu extra? Ya se fueron Pero tengo los de la casa ¿Los de la casita? Ok Te voy a hacer que te den un ángulo ¿Puedes buscar una pick? ¿Tienes dos? ¿Activa dos? No, no, están en la casa Están en la casa Yo estoy manejando ¿Vale? ¿Puedes pasar por ti, wey? ¿Una? Ven, 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 extra Y vámonos de aquí ¿Tengo que testa fight? ¿Tengo que testa fight? Aquí hay uno, aquí hay uno 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 Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Aquí, wey, en esta bush Literal en el bush En frente de mí, wey ¡Mate uno ya, wey! Aquí tengo otro lado de mí, wey ¡Oh, my God, wey! Lo mate ¿Dónde está el último? ¡Lol, wey! ¡No! ¿Cómo estamos? Dale Buena extra Falta un cabrón aquí en frente de mí, wey No sé qué haya hecho, wey Este fue el skin que vi, wey ¡Uy! ¡Let's go! Dale Sí, métenos, Diz Estamos, métenos, métenos Vamos a jugarlo Tenemos que separar un lowry, wey Aquí hay loot ¿Qué hay conmigo? Ahí Hay armas Yo maté el equipo del C-Laner, wey Maté a dos de esos weyes Pero quedó uno ¿Hay para dos o para uno? Ahí loot Uno, uno, uno No, nada más Estoy adentro ¿Puedo tratar de agarrar mi loot? Déjame, voy a agarrar... ¿El Lato? Sí, me muer... Tienen billetes para el Miguel? Sí. A esa es el lugar. Qué es lo. Vamos que se ve un montón. No hay placas. Sí. Están las pinches balas Tiene que haber un equipo aquí de fuerza Tengo Tengo un camioncito Puedo ir de frente No hay nadie ¿Tiene un JV? ¿Hay quien aquí? Si puedes esperar tantito Voy con ustedes Ya estoy a punto de alcanzarlos Estamos bien Están acá en frente En el edificio no vi nada Quiero checar a mi izquierda Están disparando por allá No veo nada aquí Yo hubiéramos visto algo Ya vi uno No puedo marcar Está literal por ahí Lo sentía Lo sentía con el camion Ahí le pasa free Ustedes Free 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 No tengo ángulo Ya está Crackeado mi rey Crackeado Ya ya Ahí está Nice Si no quise Le iba a pushear Dije no Pa' que lo pusheo yo arriesgando Es que me quedé al lado de ustedes Allá hay loot Tenemos un equipo ahí A ver Estás mejor ¿Dónde las tienes? Voy para allá Tengo el camion Acuérdate Y arriba en las antenas En las antenas ¿Y cómo la quieres jugar después de ahí? Yo que nos vamos desde ya ¿No? Más para el runway Cómo vas a agarrar este camión Y nos vamos por la derecha En el open Acá mira Para centrarnos ¿Te parece o no? Dale Hay que agarrar los tres camiones Dale el dinero extra A Clam Y tú vuelas Ah no tienes otro camión Simón los tres camiones Los tres camiones No 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 Está bien Juega tu lana Juega tu lana Juega tu lana Acá al fondo No acá atrás Acá atrás podemos jugar con madre Con los camiones Juega tu lana Juega tu lana En el open A ver dale Dale Venga venga Yo tengo Déjalo 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 Vamos a No hay que tunelar Hay que centralizarnos Ya lo vi Está ahí arriba Ya lo vi Ya lo vi Es delitable donde venimos Aquí tengo un güey Con el skin del noobs Como que se me están tocando Atropellarlo Ya revivió Lo termino No es el noobs Ups Lo mataron como por el barco Hay que seguir Hay que seguir Vamos a agarrar Nuestra esquina Ahí al fondo Truck Simulator Venga Raza Todo el mundo Haciendo la reacción Sí, sí, sí Aquí hay un vato Aquí hay un vato Aquí hay la carpa La carpa La carpa La carpa Voy a bajar Baja ahí bien Baja ahí bien Ya lo vi Ya lo vi Absoluto Absoluto Ya lo vi Y trae una bala Una bala Son dos Son dos Son dos Yo presiono con el carro De la grúa De la grúa De la grúa En las maderas de tu izquierda En las maderas de tu izquierda Ahí está Buena Buena Es eso Aquí a la derecha Aquí a la derecha Hay uno Aquí a la derecha Todo mío Aquí enfrente Del lado de la trinchera Todo a la derecha Hay snipers Hay snipers Estoy bien Estoy bien Nada más Acuestense cuando me riven Se me olvidó Que había snipers Me borraron el cassette Solamente tengo uno Aquí wey Si había uno No extiendas tanto Aquí podemos hacer nuestra fortaleza Entre nosotros No, nada, nada Nos sumo yo con el camión Wey Y puedo cubrir El flanco izquierdo Este Había bien que compramos El revives Pero bueno No, no hay Tiene nada Si ven una portable Wey Estamos deluxe No tenemos la uriba ¿O sí? Aquí tengo un equipo Wey, aquí En amarillo Ahí donde está Ese camión metido Son dos Wey Ahí viene otro camión No, no, no Yo digo que lo dejes Wey Tropea eso Wey O sea Vente para acá atrás Wey Y protegemos nuestra posición Wey Tenemos la zona Las kills van a llegar Wey Nada más no hay que Cometer errores Ok, luego ya no hay Tiendas para revivir Nada más no sé cómo ¿Hola? ¿Qué onda? ¿Te escucho? Eh, se trabó No Se me leyó Se me leyó ¿No los han sacado ustedes? Sí te me trabó también Se me ocurrió Se se trabó Se se trabó Wey Te sabemos bien chingón No, ya murió Lo vi Te se trabó o qué Sí, ya murió No Ah Gigi señor Gigi, no me da nada, estuvo bien eh, o sea, no cerremos bien la partita, bien jugado. Señores, no se pongan a discutir con un vato que tiene una caricatura en su pinche foto, güey, por favor, nada más veanlo, güey, nada más veanlo, señores, Gigi, 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 señores, muy bien jugado eh, se jugó bien la partita, qué tal, güey, se murió. Se murió el lobby, no, pero no te preocupes, nadie está leyendo los comentarios. Qué bien jugado eh, qué buena rotación le hicimos, güey, puyos en equipo, buenos wipes, eh, buenos wipes, o sea, intentamos que fueron seis killsillas, nada mal, nada mal. Así como les digo, güey, hay que mantenerse con la cabeza fría y jugar inteligentemente en el equipo. Tuvimos una mala partida la pasada, esto es una buena partida. Se estaba poniendo bueno, yo creo que esta partida la pudimos haber ganado con unas veintitantas. Pero no pasa nada, o sea, gracias, o sea, con que esto no pasa en el mundial, güey, ¿verdad? Pero esta es, como dicen, es de práctica, entonces esto está chido. Te amo Alan. Daniel Estraga, palito 5 Matías, palito 5 de Chío, bebé de 8. Buenas tardes, mi rey, espero que te va bien, va bien, de Chío, va bien, eso por los doscientos y por preguntar, espero que tú no estés bien. David con las 50, José Benito con las 100, hazme un chamaco, José, los que quieras, precioso. Alberto Reyes, bienvenido al cartel de la bata, papá. ¿Cuándo inicia el mundial, güey? Señores, síganme en Instagram, papitos, ahí les ponemos todo el pedorraje, el dominguito. Dominguito, muchachos, tenemos la partida final de clasificatoria, que es en las privadas, los 40 equipos del mundial, y los top 20 pasan con los invitados. ¿Qué filtros tienes en el juego? No utilizo ningún filtro, tengo juego en 2K, entonces por eso puede ser que se alcance a apreciar de cierta manera. Ay, chiquillos, ya saben, mijo, sí, ya saben, gracias por la ciencia, papá. ¿El mundial es el noviembre? No, el mundial mundial es el 7 de septiembre, al menos que lo hayan cambiado, pero según yo quedó el 7 de septiembre. ¿Quieres jugar algún juego diferente en el futuro, Rafa? Pues al final del día que la comunidad le guste, que sea del mismo estilo, yo no estoy cerrado a Warzone, pero no juego otro que me llene más. Necesito que un juego me llene más que este para poderlo cambiar, y que la misma raza le guste, si no, pues está cabrón. ¿El mundial es presencial? No, Jonathan, no es presencial. ¿No te suben una gráfica ahí? Para este humilde seguidor, no hombre, Alejandro, estás viendo y no ves. Así como me gané el premio, desapareció en un tinaco, güey. ¿Lo debía, tarjeta de crédito, vámona? ¿2K tiene que ser el monitor o la PC? Es ambos, Dani. O sea, si tienes, por ejemplo, o sea, tienes que darte los 2K ambos. O sea, la computadora no existe en el monitor, una computadora 2K. Es una computadora que tenga la capacidad de poder, o sea, poner un monitor en 2K. ¿Uso filtro de altonismo? Creo que sí tengo un filtro de altonismo. ¿Cómo? A ver. ¿Dónde es ese beso? A ver. No tengo, ¿eh? Ni sé ya, ni sé. Por un chingo de agua. Ah, mamoncito, Alejandro, mamoncito. ¿Andas presumiendo que traes agua, puerca? ¿Ya me gané el monitor de colapsa del mes, no? No, no, no. Hasta el final, Juan. Hasta el final del mescito, papá. Rafa, graba por las 30 de sus estrellitas. Chiquito, precioso, bebé. Hermoso. Mi rey, te mandaste el viernes y no me pelaste. Mi rey, te mandaste el viernes para que me pelaras y no me pelaste. También te mandé un mensaje. Papito, te pido una disculpa, bebé. Te pido una súper disculpa. Muchísimas felicidades. Espero que hayas tenido un cumpleaños chingoncísimo, bebé. Se me pasaron, se me pasaron, papi. Una disculpa, chiquitito. Gracias por las 15 estrellitas. ¿Dónde está este güey que se llama Sim? A ver, Sim, 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 Sim. Ay, qué gracia tu madre. Necesito una invitación, güey. No tengo mi teléfono, papá. Chavos, chequen si los invitan, güey, porque me invitaron y no puedo entrar. No, güey, no tengo ninguna. ¿Quiénes estaban ahí jugando? No, yo no tengo ninguna. ¿Tienes algún friend ahí? Únense, porque si no nos vamos a quedarnos fuera. No tengo más quienes nos inviten. Oh, fuck. Oh, fuck. ¿Ya está dentro? No, no, se cerró el lobby. ¿Verdad? Se cerró. Sí. Ok, ok. Ahí venga, déjame ver por mí. Pon eso. No, no, no. No. Juega en cuatro, mi rey. ¿Quieres que juegue en cuatro, Naizet? No me estés provocando, ¿eh? No me estés provocando, Naizet. Rafa Danilo con las 3.10, papito hermoso. Gracias, mi Rafa. Gracias por las 3.10, chiquitín. Muchas gracias, chiquitín. Muchas, muchas gracias por ese amor, mi Rafita, ¿eh? Te agradezco por tomarte la molesta, chingón. A ver, únete, güey, porque si no, no vamos a poder entrar. ¿Puedes o no? Intento otra vez, porque ya la jostaron y... Voy a tratar de venir con los que me salen. Héctor, ¿tú también intento? Sí, los tres. A lo mejor tiene que ser uno de amigo. El Raycones estaba jugando, ¿no? Pero yo lo invitaba. Ah. Yo tengo los troches, pero no me lo invito. ¿No? Pídele, mándale un whisper y le que te invite. Yo creo que no estaba, ¿eh? No. Street Gaming si estaba. No. Este viejo yo como que soñó con alguien, a ver. Fuck, güey. Es que invito el admin, pero no puede entrar, güey. No. 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 No, güey, no me coní con ninguno. LOL. Creo que ya la empezaron, güey. Pinche cagada se entró. Era muy rápido, güey. ¿Cómo me dejaron ir, güey? No, a mí tampoco. O sea, me invitaron, pero me salió horror, güey. Boom. ¿Ya empezó? Chavos. Hmm. Hmm. Nooo, valió merga Vamos, echamos una normalita Una de Iron de mientras Que hasta la siguen Si, ya la lanzaron Sad story, baby Sad story Ya dimi te extra Te saliste de Clamp Saliste del juego Me saliste desconectado Mamió Mamió, señores mamió En vez de buscar partidita voy a buscar Voy a ver el stream de De FIFA aquí Quiero ver, a esos güeyes le van muy bien Son muy constantes Como ven O quieren jugar ¿Ya está jugando? ¿Si está el FIFA aquí o qué? ¿Qué es ese? Manda Déjalo ver yo también A ver dónde está Vamos a ver, vamos a ver cómo la juegan Este es un equipo a vencer Este equipo es un equipo bastante constante Creo que tienen todo un poco A la mierda ¿Qué pasa con la 24? ¿Qué pasa con la 24? Sí, este equipo está bastante pesado El equipo de buen FIFA kill Joe Waugh y el buen Bredman Bredman es un Ese vato tiene una mira Una presión muy cabrona Y Joe Waugh es el movimiento O sea, literalmente este güey Hace cuenta que En este caso Yo soy FIFA kill Bredman es El compa extra Pero el lame Y Joe Waugh es el clan Por el movimiento Digo, obviamente En diferentes escalas Y diferentes tipos de jugadores Unos mejores y peores que otros Pero más o menos ese es el equipo Tiene una formación similar Oye, estos chavos Este vato, el simp Los agregó de amigos ¿Lo aceptaron? ¿El quién? Chequen sus friend requests Sí, sí, sí Chequen, se llama simp Y si no puedes verla Borra No de la primera Del segundo y del tercero Borra Y de repente se te pone Se actualiza Ya, aquí Ya lo acepté Va, ¿tú también extra? Digo que la solicitud La está bogeada Te digo Borra Abre las friend requests Aunque las tengas bogeadas Y borra el tercero Y el cuarto de tu lista Y puede ser que te aparezca Ahí el simp Arriba Es que te digo Le pico el cuadrado Y me manda al lobby ¿Sabes cómo? ¿Cómo que el lobby? O sea Le pico el cuadrado Para abrir la lista No me abre A la vera No, no te la sabe literal Déjate paso su ID ¿Tú lo puedes agregar? Si él te agregó Ah, sí Va Déjate paso su ID La que no nos pueda pasar Te la mando extra ¿Por qué? ¿Por qué? Es el de abajo ¿Por qué no entramos señores? Estábamos conmigo en la partida Pero luego nomás me tenía Mi amigo Me invitó el admin Y luego ya no entró La invitación Y lanzaron la partida Pero son scrims O sea, no es torneo Esto es de práctica Entraremos en la que sigue Ustedes escuchan culero, güey Y tengo que Güey, qué pedo En este policial Se me va a hacer un vergo Quiero ver estos güeyes Como rotan ¿Qué piensan? ¿Qué están viendo? Porque supuestamente Creo yo No sé quién es el IGL En el equipo Pero según yo Es FIFA Killway Este vato es un jugador Tranquilito Despacito A mí me han dicho mucho El panda me lo dice mucho Que juego mucho Como este güey O sea, por el estilo de juego Que es más despacio Más táctico Y quiero ver A qué se refiere Yo no la verdad Desconozco Adiós, güey Le metieron una pinche Volando De paso El otro puerco Ahí lo voy a subir un poquito Para que puedan escuchar ¿Bernán se ha llegado? Ok, ok, ok Ya le subí un poquito ¿Ya escuché mejor? ¿Quién de Bogarosa? ¿Quién de Bogarosa? ¿Quién de Bogarosa? Ya tienen toda la altura Sobre él Tiene que ser para atrás Para la rotación Si no está muerta El otro güey No debe de caer El Berman lo snipeó Ese Berman está muy roto Con el Sniper No, qué vimeada El otro güey No se va a abrir Ni a ver ¿Se abrió? ¿Estás tonto o qué? ¡Corre, cabrón! ¡Órale, cabrón! Yo dije que voy más como Berman Que como Viva Ok, ok La verdad es que yo No los he visto jugar Entonces no conozco bien Tommy, sí Facebook a veces De repente Faya la plataforma Ya sabes I got that little hard line Ya, 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 ya Ya Wee Deployable balloon Just got popped right here I can even mark it It's like on the edge of mine I'm going to pop one And then Brad You can give me money I love that Yeah Just in case Some cheddar We can go into mines And grab another bouncy Like refresh the money A little bit Yeah Oh, yo, yo Deployable Before we cover that I have a deployable balloon I have a I have a I have a I have a Anyone want this Daddy? Yeah, Daddy I have a Bye You might be better You might be 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 Tienen suave Para rotar a gusto Y ver Cómo meterse Oh, yo, Joe You come take the Daddy You come take the Daddy, Joe Let me take the Hey, two plus Thank you Thank you Uh, okay You're top secret I'll bounce If we get a pick now Uh, top secret Like it Just cause I don't like Mine Yeah, same I don't want to just keep playing my life I'm gonna hit a lot of you No, pero Joel Pero porque no tienen ahorita fight Y porque no es torneo We I'm gonna check Uh My and Joe So real quick Y si ves Todos hablan más, we Aquí son más comunicativos Wow Hay jugadores Que son más callados Como te digo, o sea Ahí son momentos Estoy hablando Y de repente habla un poco más El clam Pero extra es más calladito Entonces es diferente Cuando Cuando no Cuando la gente Cuando la Cuando alguien no comparte Información O lo que piensa Etcétera Tienes que sacárselo Entonces es más diálogo Antonio Estamos Estoy no es papi El chico que me mató Estaba glidando Desde el balón En front de mí Como a mi No, yo quiero Me mató a Uy Just let me know Si me gustó Si me gustó Eh, clam ¿A qué hora haces El revert Turning? A las nueve y media Nueve y media Ajá ¿Ya no metiste? Ya, a ver Ya sabe ¿Cuánto años de entrada? Ah, el Chile No, no sé No cheque eso Creo que eran 15 Tú nos lo matas Tú lo pagas Sí, ya, ya Pero yo metí El de colateral ¿Tenemos colateral Mañana, güey? Pasado Tenemos el de El de No es el viernes Pasado No tenemos nada Tenemos scrims También mañana De las de Almond ¿Qué prefieres? ¿Jugar el scrims De Almond O jugar el torneo De colateral? Hace scrims Después, ¿no? No, no, no ¿Qué hora serán las de Almond? Bueno, creo que Solo hice el giro ¿Tiene la posición muy buena, güey? ¿Tiene la posición muy buena, güey? Oh, no ¿Tiene la posición muy buena? No, no, no Híjoles El otro güey Trae FMJ Como que la gente anda muy loca, güey En tu chat, ¿no, mi rey? Ahí la puedes holdear ¿Mande? Como que la gente Como que la gente Ya anda muy Agresiva Sí, güey Yo tuve un dialecto No, como por De como 40 minutos con ellos Andaban muy locochones Y ya empecé a ejecutar Unos cuantos cabezas Y explicarles cada uno Pero ahorita no tanto O sea, no, me lo hubieras visto En la primera partida, güey Después de la primera partida Tú No, pues yo no sabía Nada más porque Max se metió a ver tantito Y me dijo Sí, no, ahí les tuve Unas pinches cachetadas Unas cachetadas de realidad Y de conocimiento A la gente que estaba hablando Ahí, por ejemplo Yo, yo, cometió un error, güey Hizo el post por error, güey El otro salió, güey Está guanchado, güey Es el equipo del Silenar Ah, no ¿Quién es? Big Boss Y el Nine Ahí, no sé quiénes sean Sí, Ángel, definitivo, güey Eso es que depende Cada estilo de jugador Te digo O sea, en un Un jugador similar a Extra En su jugabilidad O sea, en su estilo Es el Panda Un jugador similar O en el estilo mío Diría que Era ser un tipo Amir, pero no tanto Dis, más o menos Como el Dis también Yo creo por el estilo de juego Ah, huevos Se les crasheó la partida Se les crasheó Ah Se les crasheó la partida Qué bueno Pichos puercos Lego, babá No entiendo por qué están crasheando No entiendo por qué están crasheando Eran 110 personas nada más Sí, pero hubo Hubo jailbreak Entonces la gente que estaba Especchiando Regresó Ya le agregaron Va al vato A la mierda Mi pinche juego cerró Güey, apenas hipanzó El equipo del Bifle Se pusieron el último día Sacar las partidas del World Series Y lograron pasar en 38 Creo que no les dieron, güey Entonces quiénes serán Los que tienen El spot de capitán Nice Te va a mandar Te va a mandar Angulag Que eres tu madre Andas muy llevadito el día de hoy Es que por qué no prendes Edgar Digo, digo Dice Edgar Claro Porque se está crasheando Esta madre Y luego Papá Que platiques, güey La raza no solamente quiere ver jugar Quiere platicar contigo Quiere saber ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿De qué tamaño la tienes? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? A ver Ya me metí un cabrón Checa, checa, checa Te metí el sim A ver, te metí un cabrón A ver, te metí un cabrón A ver, te metí un cabrón Checa Esto va a juzgar el yobo ¿Qué? No, no tengo nada Puedo invitar ¿De la última lobby, verdad? ¿De la última lobby o no? ¿De la última lobby o no? Ok ¿De la última lobby, por favor? No, no, la última lobby está rompido Mi última lobby está rompido Está totalmente malo Oh, no, está bien, está bien Está bien, está bien Está bien Porque van a invitar la última lobby, güey Y nosotros estamos en la última lobby No, 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 me metí un ahí No, 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 no Tienes que tener a alguien que sea de amigo Ya me uní, ya me uní ¿Cómo está? Top 12 Ya entré, ya entré Dale Let's go PP, let's go Entramos Brian, porque eres un colaborador chiquitín, ¿eh? ¿Qué va? Muchas, muchas gracias Pito Clam, ¿cómo te ves en 5 años? Y contesta Clam 2.0 Clam Real 2.0 No lo sé soldado, es para haberte ayudado Güey Güey, te lo juro güey Clam Real 2.0 respondió a la pregunta No es cierto güey, yo no soy así Sí Yo sí lo hubiera dicho, no jefe, pues mira, la verdad es que en 5 años yo me veo, este, siendo top player y top streamer ¿Qué? Living lag A ver, Clam Real 2.0 güey, qué pedo güey, no le tiraste las otras respuestas Ah, así se llama literalmente la cuenta güey, Clam Real 2.0 Te estoy diciendo Te estoy diciendo A ver, Clam Real 2.0, ¿miente el Clam Real 1 güey o no? No, güey, te lo maté a cada momento ¿Vas a tirar el ley para el evento? Qué duelo, güey, dale Qué duelo ¿A quién invitamos? A alguien que vaya, a buen transfer Pues quiere jugar ¿Ya viste todo ese de que están permitidos los 1v1s? ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? Satanás, quiero hacer unos 1v1s ¿Quién, quién? Compré, Satanás Yo meto, yo meto mil dólares a ti Mira, ahí te va Es el Reflick O sea, contra el güey, el venado, no sé quién chingados Gedev contra Sun God Amstic contra Satanás Panda contra Tenux Don Lucky contra Rebu Tú contra tu carnal Yo contra Criminal God Y Volcom contra Mati Son los que puso ¿Tú contra Criminal God? Ajá No, güey, tú contra... Pon a quien quieras, güey Pon a alguien más... Alguien... Alguien más poderoso O sea... Él los escogió Ajá ¿Y qué se gana, qué? No sé Se lo estaría chingón, ¿no? Imagínate No estoy mal Me juego a la Columbus ¿Este en qué mapa? Pues yo creo que Speedball Güey, yo, güey Yo no le sale Speedball, güey Tendría que practicar ese pedo Que me des unos... Spawn Traps No, pero... A mí no me gusta jugar... O sea, sí puedo hacerlo, pero... No me gusta jugar Obvio, no, pero... Tú no, burro Pero pues a ver cómo funciona, ¿eh? A lo mejor pueden poner una regla De que no se balan los Spawn Traps O sea, sí Dudo Y que no se balan los Spawn Traps 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 No, güey, yo le rugeo en la cabeza No, güey, yo le rugeo en la cabeza Eh, mi Maya, anda duro, eh ¿Y crees que le ganas al Criminal God? Yes Anyone ¿Quién crees que te diga competencia en 1v1? Nadie 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 Nadie, o sea... No, pues competencia no nada, pues hay muchos que me dan competencia A ver, aquí en el chat ¿Quién creen que le ganen un 1v1 a Clamp? La neta, sí, así, para que diga Clamp Públicamente te reto Al chile, al chile, ¿quién dice el güey? Al chile este güey sí le gana a Clamp en un 1v1 A este güey sí se la pinche, se la pulo y le saco, este, brillo y la chingada Dice aquí, Panda, 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 Amir, Amir, Amir O sea, ya fueron víctimas Ya Ok, a ver, a ver, de los que no han dicho, no han dicho Amir, me tienen un vergal de gente Amir A mí le faltaría Estaría bueno, a mí sí me gustaría ese güey Me encantaría No sé si fue Iwan B1 al de Amir ¿O pues yo tampoco juego? No, ya sé, pero No sé si Se presta, o sea, le gustaría Aunque sea fuera de esto Yo, yo puedo, yo creo que le metería La cantidad que sea y la que no tengo güey Este A que nadie le gana el Clamp en un Mami con Speedball Es más, aunque sea el que sea güey Escucha el audio como raro güey A ver, fíjate que yo lo siento bien todo Estoy escuchando el pinche No mames La vez que se le doy turno a ese vato güey, quiero ver Estoy escuchando el pinche juego a este cabrón Por eso no escucho escuchar y dije, qué pedo Güey, qué pedo, si me estaba dando y no lo conectaban güey, guay Le doy 200 dólares a Amir, Clamp ya bajó Nambare, Gustavo, dame Que sean 2 mil dólares, papi Y es más güey, te doy Te doy ventaja de 5 No güey, no mames Nadie le apostaría a Clamp en un Mami igual, nadie Nadie es tan tonto El gas está cerrando en tu posición Suggeste que comiense a correr ¿Dónde vamos viejo? Mira Está la de Power ¿Qué otro? Tenemos la de Digside Vamos a agarrar esta güey La puedo agarrar y globo Y no lo arriesgamos Pero pues quién sabe que nos vaya a dar esa mierda Me gusta... Acá mira Vamos a agarrar la... Ah, podemos ir hasta acá al fondo güey Si no quieres arriesgar O agarrar la de aquí de Airfield No, por si ¿Qué prefieres? Podemos ir hasta la izquierda O Power Plant A ver, vamos Power Plant va a estar contestado O sea, podemos ir ahí también Yo jalo Pero ahí va, ahí va a haber gente Ahí van dos equipos güey Ya rompí uno güey Vamos a la de abajo pues Ay, escucho demasiado G. 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 No, caíste ahí güey No, caíste ahí güey Vámonos Déjalo, déjalo, se va a morir No, es que caería contigo Pero es que vimos caer como siete güeyes Trata de pelarte a ver si puedes agarrar un vehículo Si no, mira Si agarrar de... No, 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 no No, no, no Si, si, si pelarte, espérate Tienes un equipo aquí enfrente cayendo güey Cayo aquí Arriba debes de estar bien Esta Y rotar hacia por arriba Hacia nosotros Uy, güey, como te pelaste A ver, como 700 cabrones ahí güey Te lo creo que sí, eran mínimo tres teams Güey, pinche extra se escabulló güey ahí Agarré güey, el gatillo que es Agarramela No No ¿Quién es? Gleazy güey Es... es freebies Nada aquí Si, vale todo Vale No tengo arma No, güey, es que aquí hay gente de mi lado No, es que hay gente de mi lado Vamos a buscar para revivir a este güey A buen chiquito bebé Ahí sí encontramos con una gulag token Ya sé dónde están, güey, qué pasa Ya sé dónde están jugando Aquí hay un equipo Fargo María Buena No veo mucho en la nana wey no he encontrado ni un solo cofre de boss Ni uno wey Ya tienen la ori wey los de la izquierda eh Ya los escuché Los del bounty Ah ya tienen la ori Los de ellos no son buenos eh Osea si los podemos tomar No tenemos que esquiar wey Ya que vamos Gush Entonces mejor este creo que estaria bien Como desesperarnos un poquito Ah mira ya que es Super super ya vamos a tener la ori Vamos a comprar en frente En la tienda en frente Ah wey encontramos un 300on Tienes una puerta? Cuidala 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 No puedes abrir después machi Ya Te hago mi dinero 500 pesos wey eh Y te juro wey hice mi chamba Te lo juro que el sniper si nos va a hacer un parote wey Te lo juro que el sniper si nos va a hacer un parote wey No lo tengo pero ya me lo hay que poner Ponte ahorita en la siguiente Ahí viene uno del tienda en frente Espera en frente en frente en la cancha en la cancha Ahí wey ahí 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 Roto 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 Buena Tiene un vergo en feria wey un vergo wey Si te dame dinero Si te dame dinero Agarra eso agarra eso agarra eso Si Habia dinero donde quedo el dinero? Donde agarra el dinero? A ver Yo solté dinero lo agarraron? Ya 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 Podemos pushear el globo eh Podemos pushear la pelea wey Voy a atirar un 9 Voy a atirar un 9 Aquí tenemos una freebie wey Aquí hay una freebie extra Ven conmigo extra Ven conmigo extra agarra la altura Ahí va a estar el upper, está en el upper, hacia la casa, en la alberga Hizo otro bounty wey Tawik, Tawik, Tawik Le pegue como una placa y media mas o menos Ahí voy contigo Holdealo, holdealo, lo pusiamos juntos Es un equipo este, tiene un sniper con un logo Dale Vamos Vamos Tienes un equipo este, tiene un sniper de Jogo Quien dices? Ah, es el bounty ese El Jogo dijo en la pasada que ese era el Uy mía car Agarramos el globito y agarramos la altura Y que compare el clampe que baite Con el camion Ahí vamos Ahí vamos Danel, donde está? Están abajo Si No seguro ¿Quieres Wav a ver a alguien? No va? No Creo que estoy en el... Under va Eran tres wey, cuidado Si están en el under Están en el under A los demás no los de afuera wey eh ¿Tienen stuns? No wey No, no Vamos a ver Hacieron jump Ahí está y uno subió uno ¡Hay uno arriba! ¡One shot! One shot! ¡Easy baby! ¡Easy! Llegamos justo a tiempo wey, que buena we Buen trade Buen trade Te llevaste dos perro Un lowry wey Ese pinche jammer esta abajo Si Tiene el lowry wey Hay algo? No 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 Ghostateate O lo que tu quieras pero agarrenlo Quítenlo Chica es que me va a quitar combat wey No no te quita nada No tienes con Ghost Yo que si te guste de todos modos Y ni modo Te lo pones Tengo tienda portatil Especialista Echala Echala Vamos a tirar un orbital wey Llevanos un JV cada quien No no orbital no ocupamos Yo poco para los suaves Ahí esta Ahí esta Ahí esta Me esta volteando a ver wey Me esta volteando a ver Tíralo lo ve wey Tenemos un orbital Uno mas tíralo para ver donde esta volteando Pero Ahí esta Izquierda esta arriba de la casa wey Esperame 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 Ya me vio esperame esperame Se va a sumar se va a sumar El de la derecha esta guancho wey Ah el mio se quedo una bala wey Una bala mamon El mio Una bala wey Una bala wey Wey por el wey por el Ven Casi sin colarte Ven Vete Vete Aquí donde tengo uno Una bala wey Una bala wey Está ahí Aquí conmigo Una bala wey No monte me monte wey Me monte Mátalo por favor wey No puede ser cabrón Ahí casi la caga wey Te vas a portar Me la culo La culo Agarra ese guante Kike Si puedes jugar la delante de ti Uff Uy Ocupen un UAB wey Ocupen mas dinero Echenme el dinero Tengo hardline Venga pa aca Ah bueno hay dinero en frente Ahí tiene el parque Aquí hay una tienda tambien Al que le falte UAB Solamente deje el dinero Ahorita lo compro Y Ya tengo un YB Dale R Dale R Quédate con Ress money extra Bueno Ahí te va extra Un UAB Ven Llévatelo Y Dame el dinero Dame el dinero Dame el dinero ¿Donde viste gente? Bontis en la torre Buena Si esta en la torre Si 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 Nos vamos a rotar wey A verlos en la torre Vamos a tirarse un strike desde aqui wey Y luego Osea que Dame el dinero Tiros en el strike Y ustedes le suben por el globo Si quieren Por el de abajo Si por el de abajo a la derecha Y lo usen el globo para subir Nomás déjame 500 Dame el dinero club Dame el dinero club A ver si quieres tiramos un YB Ahí va Vamos a ver que pedo de aquí Estan arriba Estan arriba Estan arriba Por favor no me veas Por favor no me veas No me veas Cuidate si les puedes tirar el elstrike wey No yo creo que cuando pushé no Ya están listos para pushar Ya aquí estamos Aquí estamos Y hay otro full squad acá wey Ahí va Listo Fuego Ya bajaron Bajaron Vayan 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 Queguense arriba Quédense arriba Ok ahora, watch a Kike, esperame Cúrense, cúrense, ya al otro pie, voy a volar con ustedes Si, si, ven Dame, dame unos segundos ¿Uno, round? Vamos Kike, vamos ¿Dónde quedó el último? ¿Bajo? Si, se fue, wey Vamos, vamos, aquí está abajo, aquí está abajo, ven, ven Está más abajo, está first floor Está más abajo, está first floor ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¿Dead? No, jaja, siempre no Joven, gracias Aquí una mascarita, wey, si le falta alguien Buenísima Este wey creo que tendría Redeploy, wey Agarre, agarre ese Si, me gusta, me gusta eso Alguien me naipió, alguien me naipió, cuidado No, yo, no Yo tengo uno, yo tengo uno, lo voy a tirar yo ¿Quieres? Para ayudar a este preciso Dame el dinero de esto, yo compro, yo tengo el descuento Espérame, yo lo tiro, eh, yo lo tiro Es que... Hay mucha gente al lado de la derecha, wey Guacho, 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 hay que volar hacia acá, wey Volamos hacia allá y holdeamos a todos Nomás déjame agarrar la lupa rápido ¿O no? Agarrala a ver qué pasa Ah, la verdad Yo voy por la lupa, yo voy por la lupa Ven aquí que ven Este creo que está volando o está aquí, wey No sé, creo que está aquí, wey Cierta, first flow ya A ver si no salgas de mi Ahí viene para que salgas de mi Te lo voy a ir, te lo tengo mi rey Ahí Dale A la vez Voy a esperar a este UAB Ya cruzaron, ya cruzaron El voy a disparar yo Segundo piso, segundo piso Ahí vas en primero, eh, los estoy viendo primero Me salen en primero Guacho, voy a volar arriba de ellos Hago uno de tu derecha, wey Hago uno de tu derecha Si, está bien, no pasa nada Uno en first floor, dos en segundo floor Ya tenemos Le estoy de precisión, a ver si le senta por la ventana, wey La chiripa Los puedo tirar varios mates Tienen un trophy, tienen un trophy Espérame, dejadme se los quito Se los va a hackear Ah, quitaron el trophy, quitaron el trophy La cagaron, la cagaron La escalera no tiene trophy, a la derecha si hay trophy A gusto de la ventana, a gusto de la ventana Absoluto uno, wey, absoluto uno Voy, voy, voy Tirado uno, tirado uno Ahí está el otro, último Nice, que buena Corre, 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 ahí viene el otro equipo, wey Una bala Estoy bien, estoy bien Ahí, ahí estoy haciendo el JV Una casita Ahora compro otro JV, wey, ok Llegamos a un padre No, lo dejé una bala, wey, no le pegue Cruzaron, wey, cruzaron Ahí vi ¿Te rapes mi raid, please? Ahí, ahí, ahí Ah Te aviso, te aviso, está bien, no? Te aviso, te aviso Ya Ok No hay, creo Ok 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 Ander Si, Ander Tenia dos vatos aquí, wey El bifle Si, wey Son dos, son dos, eh Y si, hay uno goteado Tengo gulag, tengo gulag Ahí quedate aquí ya, más porque tenía tráquer en los batinos y yo, güey. Me la van a querer pegar. Lo está viendo encima, güey, lo está viendo encima, güey. GG, corre. No puedes correr mi rating, es casi no, pero no lo vas. No, no, no podía correr. Casi me lo turné al bifle. No. No. Che bifle, güey. Llevamos bien, eh. Llevamos bien, güey. Llevamos 16 kills. Es que por qué tiene goals, güey. Sí, ahí, güey, nomás era de holdearlos. Estos vatos no se iban a flodear. Nomás había uno, güey. Y luego me llegaban los... Sí, ahí fue ahí, nomás de esperarlos, güey. Ahí cuando dejaron, cuando quedaron... Yo creo que ahí, cuando estábamos tú y Héctor, nomás era de esperar a estos, güey. Estos vatos se iban a emocionar, güey. Y les quitamos, hacemos el quitar risas. ¿Tienes pelea? No, yo te voy a salir gratis. Ya salí gratis. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes este pedo, güey? Y tienes la luz de todos esos güeyes que matamos por ahí. Y el globo de la derecha. Eso, y... Ahí va, hay gente ahí, güey, hay gente ahí. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Son los mismos que matamos, güey, regresaron un poco. Yo creo. Yo creo. Y el Wifog, es algo de... El Stirl, ¿qué rita? No, no está viendo, pero... Ajá. ¡Uy! Ah, fuck. Nice try baby, nice try Estuvo muy bien Los abermatores de la guindosita Que malas horas que estaban holdeando Bien peleado Este es el squad de buy me aca De buy me aca De hecho el George es Es muy malo 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 Tuve muy malo Es muy malo Es muy malo Es muy malo No, casi le torne a la bifle Si no me vas a casar a curar No mames, el 1 v 1 es Killrace No es Speedball No es Speedball No, es Killrace Y como funciona o que? Pues yo creo que es mejor de 3 mapas Espera, pero quienes avanza Porque tu ya tienes tu oponente No, pero osea No mas seria como un Osea no seria un torneo Seria un Una partida cada quien Aja Si Si que me bañe chiquitin Un jailbrake Un jailbrake Esta partida la podemos haber terminado con 20 y tantas Si Que perro coraje Mamaron los viejos Ferns Y ahorita ya es el de River Tambien A que hora es? Ya en una hora Ah no hay medias Si no me alcanzan una o dos mas No Pero no alcanzo a cenar Mande? Pide ahorita No alcanzo a cenar, si Osea ahorita Ahorita a cenar Entre las siguientes partidas Mande? Estas streameando o no? Yo no me gusto Mancho el control y todo Ya ves mi Yogan Ya ves? Es el tema de Facebook papi El tema del stream Yo no lo puedo controlar Si pasa El pichito de re también Entre la internet y lo otro Que fecito mi cesario No he visto tus 50 bebe gracias Te he visto que vio el perla Muchima de la alfa a las 50 tambien Gracias por tus streams Gracias a ti por apoyarlos papi Ya pasa el ali nino Tenemos torneo de resurgimiento Se va a poner sabroso Andres Nos agarraron en un ter-party El equipo Digo yo el equipo del bifle Y nos chingaron Los perros Los puercos wey Y Y luego Cayendo del gulang Me chingaron al pobre clamo Entre tres wey Horchata Tenemos que los maten Wey esta automaton wey Con ese attachment raro Que pedo la estoy viendo mucha gente Que lo esta usando Si da Como rico el control creo o algo asi Me da? O sea te ayuda mas pues Si Aparte de que te puedes montar bien chido Creo Como? Segun yo es un bipode O bipode No se como se llama Bipode Si Que vaya a estar ahí en el defectuoso No sé qué tal está el evento Creo que tiene bastante buena producción Entonces esperaría que estuviera bien Vamos varios streamers Esto va a estar chido Eh, ya acabas tus vuelos y todo Mi extra J Eh, extra, extra Extra, extra Güey, vente Tú también, no se culo No, hombre Al defectuoso Al defectuoso Yes, sir ¿Cuándo es? Eh, el del DF es el próximo fin de semana ¿Cómo? Próximo fin de semana O sea, este que viene o no El que sigue ¿Pero ese no es el mundial? ¿Es el fin de semana? No, el mundial es el 7 de septiembre Ah, neta Saluditos mía, Héctor Ya sabe, papá Vamos con todos La letra estamos jugando bastante bien Güey, me gustó los pujis que estamos haciendo Con todos los huevos del mundo De ese pinche dunsel Se lo llevó a la verta, Lucía ¿Cuál fue el dunsel? El de la torre Los que estaban ahí eran los tres Ah, les dieron chumbima Sí Estuvo bien en el pu... Eh, ahí cuando te tiraron Dije, GG Pero me quita con esos tantitos extra Y dije, güey Con el airstrike, güey Si se alcanzan a ser fea con el airstrike, güey Ya otra vez Tomaron la pelea Y ustedes agarraron la first pick Y ahí ya fue, GG Si, es que craqueé un vato Y al otro lo dejé güey Me derrochan los tres, literal A ver cómo nos dan el de Resurgence Este lo bueno es ese también Este pedo cuánto dura ¿Cuántos partidas dan? Ah, hay que... Una, ¿no? Una buena Según yo van dos partidas nada más Esta es la segunda Creo Antes no pasaba eso de los servers ¿Qué quieres que sea? Como que no están bien, o sea Optimizados para aguantar tantas personas Yo creo Güey, antes sí, güey Acuérdate Antes eran así Las prioridades de chingos de gente Nunca se crashaban Algo hicieron mal Que empezó a crasharse las lobbies Algo Algo hicieron que lo rompieron Ajá Qué hueva, güey Que lo mató a Wall Luby es... Este güey es novio de la Danilón, ¿no? A la de... No sé si sea novio, pero... ¿Te acuerdas que a ese vato le di turno en una vez? De acuerdo No sé si te acuerdas Ahí en... ¿Qué Godsenon dijo? Run Sí, sí, pero Zenon también, ándale Sí, sí Sí, me acuerdo Bro, that guy's a maniac Run Sí, tenemos un torneo de returquimiento, papito A ver qué bueno nos va Yo creo que en el de returquimiento, güey Va a haber que pegaronlos ahí en bio O algo así Dios O sea, con testear landing Si es necesario Ah, güey, tengo un chingo de ganas de un sushi desde el otro día, güey Pero gacho, güey ¿Un tubito sushi? No, 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 un sushi No, un sushi Ah, un sushi O sea, un sushi No, un sushi, Haru Un sushi Un sushi Voy a mandar uno Déjame chico guadalajara A ver si hay Otra vez vi que el sushi estaba en Rappi Pero ya no lo encontré No, digo, es eso de comer ahí La neta Hermosillo Impresionar ¿Qué te pediste? Ah, café, sí, güey ¿Un KFC? Ándale Mira, ganó FIFA Kill Unos pollitos de un mamalón Eso que me extrajé Una hamburguesita Oh Ajá Delicado, sí Pero yo, yo, sí pido más puré Ensalada Más puré ¿Tú pides puré? Qué bien Eso está muy vintage Los de ahora pedimos una ensalada y un puré Gracias Güey, voy a ser Últimamente, güey, con mi mujer ahí dañada He pedido un chingo domicilio Y no mames Puro mugrero, güey Puro pinches calorías A tope He comido hamburguesa Hamburguesa Pizza Este Hamburguesa Pizza Le entré a unas cosas que se llaman divitas Que es como un burrito de cierta manera Le he comido Tacos ¿Estás copiando? Un bowl también Hay cosas de sushi también Como un sushi bowl Muy bueno, güey, sí, sí Unos bolsitos Puro mugrero, güey Algo bello pa'l cameo, bro Algo bello pa'l camel Camel Toe de la condenada ¿Cómo te cae que dice? Tres piezas de rollitos fritos rellenos de camarón, queso, filadelfia y sriracha Ah, sriracha Bañados con salsa de anguila Puesto sobre jaruzano ¿Sabrá bueno eso o no? A ver, repítemelo una vez más Tres piezas de rollitos fritos rellenos de camarón, queso, filadelfia y sriracha Bañados con salsa de anguila Es que ya frito, es que depende como te guste a ti, güey A mí me gusta en abarrona, a ver Te digo por qué, pues Yo no soy tan fan de los fritos Pero pues también depende de cada uno Mira, oh, ¿cómo te cae? Rollito, rollo primavera camarón Rollitos fritos rellenos de verduras y camarón Cinco piezas Tienes que meterle de todo, combinación ¿De dónde? Se llama Tikai Shino Sushi ¿Ah, quieres pedir ahorita eso o qué? Sí Udon Un don Un don frito con verduras Pídete uno que tenga canicronch Siento que se te va a gustar a ti, güey Por lo que te gustaban las esferas ¿Cómo escribir canicronch con K? Con K ¿Checabas si existe alguna canicronch o algo así? No existe No busca nada ¿O un crunch? ¿Uno quería crunch? No, tampoco Crunchy se escribió C-R-U-N-C-H, ¿no? A ver, pásame Pásame el menú Vamos a pedirte Tú me lo vas a pedir, muchas gracias Es que yo soy mucho de salmón No sé qué pescado te gusta a ti, güey Mira, mira, el que me voy a pedir Fíjate, fíjate el que me voy a pedir El que casi te toca, a ver Quiero ver cómo piensas Dice, rollo envuelto en salmón Al centro pepino, filadelfia Aguacate coronado con salsa Ensalada canicama Trozos de atún sellado Y láminas de limón Bañado en salsa de anguila Me gusta ese Literal, ese lo podría pedir yo Está bueno, ¿no? Pídeme uno, es más ¿Te pido uno? Sí, pídeme uno, pídeme uno Ese se ve algo bello para el camel, ¿eh? Y de postre hay un helado frito ¿Cómo te cae? Yo no sabía que había helados fritos Ah, esos son buenos, güey Pero, ¿cómo es la fusión De la fritura con helado? Pues no es que sean fritos Es como tempura, güey Como que lo ponen Está como crunch Es como ¿Cómo te lo explicaré, güey? ¿Sabes qué es? Como el rollito primavera Pero con adentro nieve No se cuenta Ay, güey Como que estoy que me lo pido el viejo, ¿eh? Vale 100 No, vale El helado Déjame te digo cuánto vale 84 pesos Ala, no Pues es un helado premium Es una, güey O sea, no dice bolas Dice Bola de nieve Tempura Espera, espera Hay que meternos Me uní con sim Pero no me deja Sabe de chocolate Y no es quebrada A ver, checa, checa, checa No me deja, güey Con el sim, te lo juro ¿Con alguien más que estaba ahí? Deja ver si con A ver, horror box Un cono Un migiri No, no está Este tampoco está Vamos a ver Vamos a mamar Si no entramos Te lo juro Te lo juro que me estoy tratando de unir Con todos los posibles, güey Pero ninguno A ver, creo que Ya estoy ¿Neta? Si ¿Con quién? Squad 22 ¿Con quién entraste? No, güey Me ganó el flabuelo, güey Con UGS 26, 26 Ah, 25, 25, 25 Ya te invité Kiki yo también Ya entré yo Yo creo Mira Ese 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 sushi se ve Buen ardo, güey Pidete eso, güey Y pidete una entradita Pidete Te puedes meter Híjole ¿Qué tienes de entradas? ¿Qué tenemos de entradas? ¿Puedes escoger? Mira De entradas tenemos toritos Dice Tres piezas de chile caribe No, eso no ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cushis de Filadelfia y camarón No ¿Qué más? Concha de mariscos ¿No? ¿Qué tiene la concha? Ensalada de mariscos Camarón Salmón No Camarón, salmón Pulpo, canicama Y más agua Gratinada y flamina No, no me gusta No, ok Arumaki son los que te había dicho Los rollitos fritos Ok ¿Qué más? Rollos de atún rellenos de ensalada Canicama, pastilla y aguacate ¿Qué es cuate? 25 25 ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo Rollos de primavera de camarón Ceviche tecae Damames Ok ¿Qué otra cosa? Vainas de frijol ¿Qué más? Cushis de queso No Y cushis de plátano y queso Y ya Se acabó Sí Mira, ¿sabes qué son los cuchillagues? No, los cuchis Sí, los cuchis son cuchillagues Son como unos cuadritos Imagínate un quesito Un quesito que te guste Un... Un... Un queso vas Ándale, un queso vas Y está frito por... Por... Por todos lados Es como es un cuadrito que lo muerdes Y es como... Está rico Está rico pero no es... Fresco Es como que diferente Creo que a ti te puede gustar eso Y es que una cacha... Con esa cita tipo como ketchup Que está muy rica también Un cuchillague Oye, ¿qué tal esos rollo... Rollo primavera de camarón? No, no, no... A verlo, échamelo, échamelo Pues así dice nomás... Rollo primavera de camarón Rollo con verdura y camarón Cinco piezas, viejo Ed Me viene en Kiko Sí, es un verbo Es un verbo de cinco piezas ¿Cuánto cuesta? Ciento treinta pesos Ciento treinta pesos Cinco Un poco caro No soy... O sea, me gustan los... Los... Los egg rolls Que es como... Esos es como... Son similares pero no... Hay unas que no me encantan O sea... Primavera de camarón Me gustan unos que son de surimi Pero no, no hay de eso Ah, ¿a ti te gusta el... ¿Cómo se llamaba el... El niggiri este? El... El... ¿Qué dijiste? ¿Cómo se llamaba? Estoy enamorado de la comida Mi querido La amo A ver, no sé McEvin, eso es más falso Que falso, McEvin Claro que sí Claro que sí, señor Lo reconozco A ver, compadre Aquí tenemos a un joven Que se llama Kevin Alaniz Tiene una teoría Y él lo dice con mucha certeza Quiero ver tu comentario Sí Mi rey Cuando hagan el contrato De una bandera Da vueltas con la cámara Y se hace más rápido ¿Verdadero o falso? Según yo, güey Eso solamente es una... Visual O sea, sé que es falso Un bug Sí, porque yo también lo creía Yo también te lo hacía Pero no, es falso, señores Es falso, Kevin ¿Ya pediste, güey? Para cuando llegue Ahorita que terminamos la partida Cuando celebraremos la victoria Sí, ya, ya pedí Qué rico, cabrón Yo pedí porque vamos a ganar Ese torneillo ahorita de River Contra puro Maluma Baby Me siento bien, eh Ahorita he hecho buenos trades Me rompí el hocico Eh, cámbiate Extra, extra, extra Extra, extra Cámete el... El, el de este de... De tu Combat Scout En el Ghost Ya no ¿Ya lo viste? Ah, gracias Ya Aquí tengo un vato Un vato random Un pinche call Biflé, güey Ese vato, ¿qué hay, güey? Nada, güey Te lo juro Me lo hubiera llevado Al viejo Ya le había hecho la play Que resulta ser Que el viejo viene corriendo Y ve las marcas De los pies, güey Ahí tú Sacas que el vato Hizo el contrato Para el tema de... Digo, el switch Ya sabes eso Y... Y el cabrón En el contrato, güey Decía Si por alguna razón No puedo jugar, güey Me cago en el 25% No jugó Y se cago en el 25%, güey Oh, ese viejo Es un chile Es un chile, güey Te lo voy a dinar Ogao, güey Así te voy a hacer Los contratoes a ti, güey Así, güey Yo quiero ser así De grande Pero ya, ¿sabes qué, güey? Siempre no pude Pero, pues Me devuelvo el 75%, ¿no? Gracias Gracias por consultarme Gracias por cooperar, compadre Te costaron aproximadamente Unos cuantos cientos De dólares Mis palabras que te dije Es de escucharte Podemos ir a ese Digside Que puede estar medio risky, la neta O... Nos podemos ir a Caerfield Agarrar a este... Scabby, güey O... Acá en Village Skogar Podemos ir a Village Village Rotamos a Storage Storage Rotamos... Me va a cerrar hasta Factory, güey Sí, por Arsenal Porque si vamos a Village Vamos a rotar por todo el norte Para ir a Arsenal Dox y todo eso, güey Vamos Yo creo que va a cerrar por Dox Sí, va a cerrar en Dox, seguro Taca Tengo un Vilisaurio que me quiere disparar, eh ¿Cómo...? Ahí viene alguien cayendo, eh Para Village Yo contesteo, si quieres Si me quiere dar, ¿ah? Entre los dos Le di, le di, le di, ¿ok? Ya, ya, ya Ahora ahora me va a dar a mí La voy a agarrar yo A verla ¿Dónde hay gente? Tengo un Sniper Eh, a la derecha, ¿qué onda? A la derecha, no, si me estoy leyendo El Cronómetro, agarra el Cronómetro Ah, volaron Cayeron los dos ya Ajá Vas tú, agarra el Globo Extra Lo puedes completar Bien, güey Tienes Skipping, güey Tengo un Serpent Dale Dale A tu izquierda, Kikin A lo mejor me muero porque estoy muy trabado, güey Aquí hay un Sancher, güey Ok Vamos, de frente a ti hay uno, eh Kikin Ya los vi, están en frente, güey Este... Tengo Globo, portate el labito aquí No, 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 no Para que tengas el Globo normal, güey ¿Qué pasa? El que disparó Hay que irse aquí, güey Ya voy yo, voy yo Voy a hacerlo yo Estoy izquierda aquí Estoy izquierda aquí Holden ahí, holden ahí, holden ahí, holden ahí Le van a tener uno a B, nada más lo completa A ver, Kikin, déjame llevar estos frevis, ¿no? Son unos pinches billies Mateo uno, mateo uno Otro one shot, güey Más o menos Dame el cagón chiquito Ahí, eh Literalmente tiró el clúster ahí, güey Ahí hay otro más al fondo, güey, ¿ok? Ten cuidado En esa misma dirección En esa misma dirección No vamos a mira Ahora le agarro, pero es que me copeto la madre Oye, güey, y es que no mano De verdad Esto está horrible iguwe este p No hay que verlo No, que pin... Este es la de mi Este es la de mi Atras, atras Ya ve, ya ve, chiquet Tengo otro UAB ahorita Cuantos tienen? Ahí va el otro UAB extra Digo Tupclem Chalo viejo Esta al lado derecho afuera wey Te llevo por atras por mi lado Esta afuera, esta afuera Lo estoy viendo afuera Ya se, ya lo vi Ahí voy para allá Ahí esta afuera Te hizo Richard No, no wey, no me vi wey eso Me leo No te preocupes Mira volando un vato wey Ese vato que? Ah es un gush, es un gush Es un gush, es un gush Tenia ya armas? No, no no Esos? No wey No, pero trae una pinche Blix en dorada wey Era mia wey, me metio con la armadura Ah No No Yo creo que por la cadencia Voy a agarrar el bounty wey Estos botes los tenia por aqui abajo Estaba en el out ground, si bueno en el out ground Wey se esta trabajando horrible el lobby Yo se Ander Que pinche suerte wey netos Donde and and? Ah es otro equipo wey, no es el que habiamos visto Seguro? Ah si no es otro equipo, es otro equipo Estan, ah no se como marcarte wey Donde hay como una torreta Alla arriba Alla donde Si bueno Yo me tambien estoy esquipeando Oh, ojete wey Pero esta maesa de Blix en dorada a mi rey? Eeeeeeeeee Ok Ahorita Que traes? Dona dp wey No, no te puedo apoyar Da mucho fusil Ahi debe haber unas loots wey Que robatero eres? Aqui en frente wey, aqui en frente arriba wey Aqui en frente arriba wey Esta en el open wey, esta en el open extra Esta en el open extra Estan tirando, no ande wey Ande ya Si ahi ya ahi ya ahi amore Tal vez no se como wey I call de tu? Puede que pusieron Y se regalen ¿Dónde están, güey? ¿Todos siguen allá? Estaban aquí por el loco Ahí hay un vato arriba Y el otro todo es para ir Están bien Están bien Están en una buena posición para agarrar una pick Aquí a la izquierda, en tu casa a tu izquierda Extra, aquí, güey El otro está aquí, ¿de la derecha? Aquí, aquí, clam Le voy a caer, le voy a caer, le voy a caer No, no, le pegué unas dos balas Aquí, 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 adentro Ahí los doy viendo ¿Me está dando? Le pegué ahora, si hay una placa y media, más o menos Aguantame, aguantame, me tiro al strike Voy a volar en el lobo Voy a volar en el lobo y te ayudo, tú, clam Dame un segundo ¡Lol! ¡Me puso uno, me puso el otro, güey! Aquí está el globo ¡Chinga tu madre, güey! ¡Ay, you're dead, güey! Traín, Lowry Vale, cómo me vio, güey Creo que tiene GV No, trata de correr, güey Si puede ser el camión de atrás, extra Y ya no risqué, porque ya no tenemos Tiene 100 para revivir Ya se vio, ya se vio Si te pelas eres un héroe wey Ah, viene equipo por acá también, acuérdate Ten cuidado Clamp Se acuerda que dan No ¿Cuántos? ¿Cuántos? No No No, ni te metas a storage, ven Storage está muy risky Tienes la tienda gratis, wey, al fondo Evita storage, vete por el izquierda, bueno Vete, yo diría que te vives por la izquierda, wey, inclusive Pero bueno Quédate nomás de evitar esos weys Tú puedes No, man Ven, están peleando, nomás No te trajes tanto Chinga, que bueno que, bueno, pues se le fue la luz en el torneo y no en el próximo, es lo bueno Ya ves Samuel, eres el malayuyo, mi Samuel, eres el malayuyo ¿Qué pasó, Clamp? ¿Te sacó? Me sacó, wey, sí ¿La luz? No, 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 fue el internet Ah, está aquí, perdón Sí, seguramente viste aquí un spike, una desconexión Usa el camión para cubrirte La neta, creo que está GG nuestra cagada esa, eh Creo que estamos GG con esa madre Pudiera agarrar este pedo, pero pues No sé, wey No, creo que no puedo Ah, agarrar un globo, wey A ver, juegale un poquito safe, wey Voy a tratar de agarrar mi logro No, en segundo amenazo El rojo ya vale madre Pelate, perro Me mata, papi Vaya, que pa' las cocas, te voy a revivir, tranquila Aquí sí me alcanzas Me faltan los 3, increíble Me falta un quiñón, wey, un 500 Un momento Ula, la Andale, papá Hasta el lori te puedes comprar, wey Nada más que agarrarte una clase que tengas, teams Digo, puedes agarrar No No lo voy a librar, wey Wey, no puedo, cabrón Wey, creo que todavía tengo que revivir más enfrente, wey Siempre batallo aquí en pinches torres, lo de ¿Dónde te mataron, wey? ¿Te puedo revivir en la tienda que tú me reviviste? Ah... Según yo, ahí está el equipo de FIFA, wey Así que... ¿En la mera tienda? ¿O dónde te volviste exactamente? Ah, mira Aquí, pero pues para de qué rata, no hay ¿No? Ah, te voy a revivir de uña ¿Hay huevos? ¿Dónde hay huevos? Oh, fuck Buena, buena Eh, no sé más, pero están pedo ahora ¿Pero ahí? No, 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 espera Tengo que meter más en la zona Eh, yo que te voy a dar más que puedas Mientras yo roto Yo tengo... Tengo un ripple Si muero, nos podemos juntar otra vez No, 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 no Voy a meterme hacia Factory, wey Creo que es nuestra mejor opción Inclusive, creo que podrías quedar en Factory Si te mueres, está arriba Ve tú primero GG Hay gente, arriba Sí, pero pudiste caer ¿Pero pudiste caer adentrar? Estoy abajo, adentro Pero esa no está arriba Ya me escucharon, wey ¿Tienes arma? Estoy guardando hacia ti Ya agarré una de arma No está tan buena, pero... Lo sé ¿O no está arriba? Sí, ya lo doy Si se me asoma, estoy muerto Revió una a uno One shot, wey, one shot We go, one shot Victory, rest on your shoulders Finish the mission Eeeh... Comes ¿Te hago el dedo? Me evito si quieres No, 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 metete aquí, wey Entras ahí, por acá Entre todas tus madres Ok, a ver si no está ahí Aquí estoy Agárrate el stone que está ahí, wey Me voy a rozar más listo, wey Y agarra el stone, si puedes Te vas para arriba Mira, el que te mató, mira Ya tengo, tengo un H4 Flixen El que te marcó Tiene armas de Lowry Sí, ma Tiene arma agarra Aquí, espérate, espérate Agáchate, agáchate Están hasta arriba Aguas aquí en la ventanita, vueltate Aquí, wey Ahí sí no se asoma Ahí, jodía Ahí, wey, está Acá también está en la ventana Ok, ok Te vas por acá Buenas Nos pueden llegar de donde Sí, 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 ven, ven, ven Vámonos para acá, mejor Ok, aquí nos pueden tirar de mil lados Lo tengo aquí, segundo piso, segundo piso Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Vale? ¿Torto? ¿Otro más? ¿Cuánto el otro? Son dos, wey, que son dos, son dos más Son dos, son dos Corre No sé que era uno, no más Sí, sí, escuché el segundo Iba a pelear, pero lo escuché el segundo ¿ э infiel? ¿Es el segundo? ¿Es la segunda? ¿Qué? ¿Es el segundo? Haz para que rega Te voy a reír Simón ¿Te acuerdas de la MP4 que habia? No, estaba en segundo, no? Ahí esta Ahí voy pues Igual, entra igual Me quitan uno Absoluto, absoluto Se abajo, se abajo Se abajo El otro está arriba en el segundo piso Nooo Quiero ver eso wey No, me pegó en la cabeza esos tirillos wey Ah no wey Y si le pegaste dos tiros bien verga wey No se murió Lo rompi wey pero no se murió wey No se murió No se murió No se murió No se murió Fuck Aguantaron los tirillos No se murió 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 Lo vino roto Uy, eran dos El TRI Gaming TV Le hizo el pucesini Lo mandó a dormir temprano A dormir tempris Vengas a acostar mijo La automatona La podremos ver en poder A ver que tal Visat Creo que nos esta yendo bien eh Creo que nos esta yendo bien la neta Osea en general wey Siento que nos estamos jugando bien Osea antes como que evitábamos las fights Teníamos como que mas miedo y ahorita estamos peleándole con todos y los wey weys Como dvd Como dvd En efecto Esos weyes la juegan super safe Y luego van rotando con los uaves lentamente Llevan nueve Llevan como veinte O mas Perros Se supone que Mañana que es jueves No Mañana hay un El Ecolateral Si pero cuando es jueves? Jueves? Pues en dos días creo Tenemos que hacer el test Mañana hay un este Quiero ver si pueden moverlo hay un trillo skillrace Trillo skillrace? Ajá son cuatro horas para A lo mejor tres partidas Y el El key de la lobby es el multiplicador Osea esta verga eso Osea no te conviene tener both lobbies Sino las lobbies mas suery No se que tal le vaya a jalar eso eh No se que tal ¿Quién lo esta organizando? El Stiq Lobies independientes que hay quien Es como si, es como buscar pubs y con quien vas a jugar? osea debemos jugar a nosotros pero es a las 3 y el de colateral es a la 1 no? yo creo que esta mejor jugar el de... si y despues del de colateral tenemos el otro el de las privadas de albond creo que esta mejor que juguemos las privadas no? como ves? 100% esta empezando a entrar el hambre wey pero no se comer wey tengo... me siento muy... mal wey porque he comido un puro mugrero algo leve ahorita no es para calmarla yo tambien de esta ultima semana he comido pura mierda gacho porque el pico volvió a caer justamente donde se murió en el pie nos preocupa ¿ya? me gusta mucho complicado ver cómo es un poquete que no mas vaya corriendo y si no hace slights el pifa si se la pasa corriendo aqui ando viendo el Amtuk Codor llevan 6,4,1 11 de que hablas del more? de donde sacas esa información? en un open y te lo juro es freaky es freaky si no 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 donde hay que te quiera cerrar tu yo en factory digite factory primero donde hay que te quiera cerrar tu en factory si hola mierda wey les puse un equipo tirale cabron una ensalada de frutita wey es que es mucho es mal hacer una ensalada de frutitas david déjale ver una pasada a mi morra a mi mujercita a ver si esta lista va para alla ahí esta bien a mi y 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 No, no, no. You get a fork, you get a fork. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No va a haber más que clasificaron en el Mundial. Tal de la Rivers, obvio. Que ahora van a estar ocupando la KG y el subfusil este de Armaguerra. Son las más populares. H4 Blixen. He visto uno usando el automaton inclusive. A ver, a quién podemos invitar. A G5. Él se quiere meter. A Guiñac. ¿Qué level es Guiñac? 261. Se le da el alto el perrilla. Ya llegó la comidita. No. ¿Cómo que porque están pegados? Siempre vienen pegados. Siempre están pegados los palos. Los agarras de en medio y los haces del lado. ¡Clack! Ahí está. No mames, no me digas eso, güey. ¿No sabías eso? Ya estoy usando palillos. No, acuérdate que tú me enseñaste a usar los palillos allá. Ya te enseñé. ¿Y no sabías que venían pegados los palillos? No. Como yo, venían separados y tú los juntabas con el dedo. No, no, güey. Es que, digo, porque fuiste a un restaurante que te los daban unos palillos normalitos. Digo, unos palillos que los lavan y la verga. O sea, esos son los típicos desechables. Son juntos y te separan. Y dicen que si... Que si los rompes y uno está más... O sea, están igualitos, es que vas a tener suerte en la vida. Y que... A ver. Y que si están de que... Alguno se cortó más por un lado para el otro, significa que vas a tener mala suerte. No, pues mejor no le quedaron la verdad. Pues ya los abriste, ¿no? No, es que están como la parte de arriba. O sea, no se puede... No hay manera de romperlo, güey. Sí. A ver, ¿vendrá una foto? Mira, para que veas. Güey, está bien bueno el pinche sucharo, güey. ¿Sí? ¿Sale buena? Ya la había probado, sí. ¿Cuánto salió? El sushi, el puro sushi. Todo, todo. El puro sushi costó 170. Y los rollos... Sí, no, no, no. Sí, burro. Así, eso que me están enseñando, literal. Así es. Así van los palillos. Agárralos. ¿Por eso y cómo? Agárralo. Hace cuenta que en la parte de enfrente en medio, así. O sea, un dedito. O sea, una mano con cada uno de los palos. Y así, ábrelo. ¡Paz! O sea, hazlo para afuera. Como si abrieras una bolsa de papas. Hazme caso. Ya no voy a poder usarlos. ¿Por qué no? Pues porque así ya están apretados y nomás está muy sencillo. Mira, nomás lo hago así. Mándame un video, güey, para que entiendas el stream. Mira. Cuidate cómo se hace esto, güey. Güey, se ve bueno tu sushi, ¿eh, mamón? ¿Es bueno, güey? A ver. Mira. A ver, te mandé videollamada. Ah, a ver. ¿Qué pedo? A ver, ponle cámara on. Este cámara off. Ah, es que bloqueé la cámara, güey. Racha. A ver. Mira. Fíjate, ¿eh? ¿Dice B? No, en todos los palillos. ¿Pero dónde están los palillos? Enciame los palillos. Aquí están. Mira. Pero tienes que abrirlos, güey. Así no van. Así no van. Pero es que mira, mira. Pero mira, fíjate. Está muy fácil porque nomás le meto el dedo. Así. Espérame. Es que. O sea, nomás lo apachurro. Así. Ah, es que chingado, güey. Es que. Mira, 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 mira. Mira. ¿Ya viste? Sí, pero así no va, güey. A ver, pártelos, por favor. Así no van. A ver. Te voy a partir. A ver, pero en selfie, güey, para verlo. No, pues no, no puedo. A ver. Pone el teléfono, burro. Pone el teléfono ahí en tu cel... En tu desktop. Mira. De en medio, de en medio. Sí, pues sí, sí. Ahí está. O más arriba, más arriba. De más arriba, de más arriba. Una, dos, fuerte. No, güey. No mames, güey. Están derechitos, te lo prometo. Oh, mamama. No, de hecho lo estoy viendo, güey. Y vas a tener mala suerte. No es cierto. Ya, mamás. Güey, güey. Güey, güey. Están igualitos, güey. ¿Ves esto? Es la parte de arriba, burro. La parte de arriba es la que importa. Y ves que tiene un pedazo cortado. Tiene que ser... Ay, güey. Pues también es una mamada, güey. ¿Cómo van a estar exactos, güey? Es imposible. Pero mira, güey. Sí, ensanchan ahí, güey. Mira. Mira, déjame te los acomodo. Para que a ver si están igualitos. Mira. Si los uno... Ve, 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 güey. Están exactos. Mira. Fíjate. Así no te das cuenta que los partí, güey. Wow. No. Se me había que decir. Vas a tener mucha suerte. Güey, güey. Dime, por favor, güey. Dime, por favor, que siempre que... Agarrabas los palillos que te llegaban, no los usabas con la madre pegada. No, porque me llegaban sin la madre pegada. Mira, cuando vayas a un sushi, güey, y estén despegados, y quieres la madre pegada, dile al del sushi, oye, tienes la madre de los niños. O sea, la cosa de los palitos de los niños. Y vas a aprender. Es como un dispositivo que se le pone atrás de los palillos y venga. Pero si viste, te voy a tener mucha suerte. Pues sí. Está frito, güey. Mira, güey, está en el cualito. Mira. ¿Se la voy a quitar? Oye, ¿esta mierda no va a empezar o qué, güey? No sé. Estaba más sencillo que cuando ponía esa madre pegada agarrarlo. Sácalo a pasear más rato, mijo. Mejor que pida el tenedor. Amo su inocencia. Lo dejaron caer de chiquito. Dice, dile al clam que baje de la montaña más seguido. No, no es tiempo. Güey, Irving, sí, papi. Es que este güey digo, ya vienen a... No. No. Está bien, está bien. O sea, no te puedo culpar porque pues, o sea, yo lo doy por garantía pero alguien a mí alguna vez en mi vida cuando tenía a lo mejor cinco años me enseñaron. A ti no te había tocado que te enseñaron el tema de los palillos. ¿Verdad? No tiene nada malo. Aparte, tú no eras fan de la comida china hasta que te sacamos a pasear acá. Japonesa, perdón, no china. ¿Tú es que ya te has venido a vivir a Monterrey o no? Pues güey, sí me gustaría. Réntame un cuarto, güey. El de servicio. Cuando tú quieras hacer tus cosas, güey, yo nomás me salgo. Me voy con Quique. ¿Te puedo habilitar el cuarto de servicio, clan? ¿Cuál es ese? El de abajo. Hay un... Este es un cuarto muy pequeño pero podría jalar. ¿Ahí? ¿Dónde voy a dormir? ¿En la sala? No, con camito. Ah, pero además creo que quepa todo, sí. Sí, sí cabe. No sé si cabe tu cero, pero sí. Está chingón. ¿Cómo Mont... ¿Cómo Tijuana y Guadalajara, güey, va a ser mejor que Monterrey? Allá hay puro pinche balazo, mi drip. Acá no tenemos agua, güey, pero por lo menos no hay que andar esquivando balas, güey. No, ahorita está bien caliente en los de esos dos lugares, ¿no? Y aparte, Juan, dicen que es muy caro. Guadalajara, según yo, no está... No sé, hace poquito sí, pero no justamente aquí donde en Zapopón, pues, sino en las... como en las afueras. ¿Ya te lo ganaron de la agüita? No, no, Alex, lo íbamos a solucionar, pero pues valió madre, güey, valió madre en el pinche coviche. Aparte viene septiembre, güey, septiembre es época de huracanes, ya va a llegar al agua. Ya va a llegar, ya va a llegar. Luis, la palación ahorita. Pero Monterrey es bien verga, güey. Fíjate que la neta, si yo te sincero, si se me hace mejor Guadalajara, ¿eh? Sí, voy a ir bien, y si, ahí te veo. ¿Mande? ¿Monterrey qué? Si se me hace mejor Guadalajara que Monterrey. ¿Cómo crees, güey, va a estar... ¿Qué tiene mejor Guadalajara que Monterrey, güey? No sé, güey, todo el clima, Ok, te voy a dar el clima. El clima. ¿Las zonas? Claro que no, Monterrey tiene todos colores y sabores. Güey, allá, güey, allá no existen las pinches avenidas. Allá hay puro semáforo, más semáforo, más baches, güey. Peor que Monterrey, estamos mal, güey. Allá está horrible, güey. No. Está mejor Guadalajara, te lo creo. Güey, claro que no, güey. O sea, como ciudad está mucho mejor Monterrey. No. Yo, o sea... salí para Daniela Quintero, mi Juanca, con mucho gusto. Yo salí en negativo, Emilio, pero mi mujer tiene positiva. Ya me cancé, 30 horas de mi cuerpo. ¿Dónde? Ahí, 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 Vente para acá, güey, el pano que te saque, te invita a salir. Convence a los argentinos que se vengan. Dijeron que hasta el otro año. Dudo. Es que mira, si eso lo de lo que hablamos se hace, esto como extra, me podría servir, güey, para rentar a Guayagüey, ¿sabes? Ah, ya. Puede ser, ¿Sabes? A ver, que me lo que pego. Estaría chingón. Y así, ya no más, o sea, la renta, la renta y los servicios se pagarían de ahí. Y ahí, o sea, me iría obviamente unos seis meses, nada más. O sea, no me iría, digo, si la estoy haciendo bien, me puedo quedar más tiempo, pero, si no, me iría unos seis meses. ¿Unos seis meses te gustaría? Ni de pedo, está mejor Monterrey que la garzana se discute. Iván, ¿cómo dices cosas, güey? Te prometo, güey, mira. No, no, ya está en lobby. Déjate, un eterno. Ah, no, lanzaron uno en lobby de... Ah, sí, güey. De Willy Oaks. Ya empezó en la River, güey, yo creo que ya no podemos por eso. ¿Tú son de pedos? Ajá. La dejamos morir. No, güey, te lo juro, o sea, sí está mejor a la cara, güey, hasta una persona que vino, güey, también, este, dijo que sí está... Una persona que vino, güey No mames, güey, pues es que también Güey, pues también, o sea Es que no has venido más que un día Eso sí, mi favorito, ¿sí fue? Gracias por la silla, papá ¿Ya te llevo el monitor o no, papito? Literal, un día viniste Güey, yo he ido a un ver, güey, ¿veses a Guadalajara? Viniste un día Y aparte ni me viste, güey O sea, dime qué ves que he ido yo a Monterrey Y no te he visto Güey, te voy a meter un chingado si la gente sabe la realidad, güey Después de que ignoraste El estar conmigo Y te freseaste No mames, ¿cuándo ignoré, güey? ¿Cuándo? No, no mames, señores Cuando tú viniste a Guadalajara, güey Te lo juro, me lo dijiste así como bien X Así como que, pues si quieres Oye, Guadalajara, vente al evento Conmigo, te quiero ver Tengo los mensajes del WhatsApp, güey No vienes con tus cosas Ah, los podemos enseñar si quieres, ¿eh? Ah, 500 pesos y me enseñas tu WhatsApp Jalo Jalo, no tengo absolutamente nada que ocultar Tú sabes que yo soy la persona más leal del mundo Y lo sabes Eso se sabe La neta, ¿eh? Yo la verdad a mí recién me considero Top 3 personas más leales del mundo En la primera está Johnny Wick ¿Johnny Wick? En la segunda Sí, en la segunda Güey, ayer vi una película de Johnny Wick Versión India A la verga, güey O sea, John Wick es un pendejo Al lado de ese vato O sea, tienes que Se llama Se llama RRR En Netflix O sea, te tengo que Jalar atrás RRR en Netflix En Netflix Tres horas duraba la cagada esa Está interesante, ¿eh? ¿Verdad con el problema? La de no te metas con soja Ufa Ufa Eso John Wick Si se la pellizca, ¿eh? Güey, no, no, no Ahí te va la otra La de El dictador No, la de El dictador Es la del justiciero Que sale Ah, sí, es buena Sí, sí, este El morenazo Este No Washington Washington Dentro de Washington Dentro de Washington George Washington George Washington Fue el presidente No, Estados Unidos Sí, la verdad es que Sin soportarle el tráfico, güey El Guadalajara Guadalajara está padre En algunas cosas Las personas de ahí Son bonitas Pero hay excepciones Como Clamp Que es hermoso Yo soy hermoso Es correcto Tú sí sabes Papito En lo que tú más vias Fui bien 27 veces, perreo Talentoso ¿Qué más quieres? Hermoso, talentoso Y leal ¿Qué más quieres, mi rey? No, papito Tienes todo el package Tengo el paquete completo, ¿eh? Hay que pagar ¿Hay que pagar qué? El torneo este ¿Cuál? ¿El de River? Sí Ahí está, le digo Alex Trems No, déjame Vamos al disparo ya ¿Cuál? ¿Alex Trems? Sí Teams 2 Dale, dale Buenas, buenas Dice la leyenda Dice la leyenda Dice la leyenda Que el criminal Es bueno En Juan En Juan En Juan En Juan ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó, mi bro? ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó, bro? Tengo Tengo un gallo Un gallo Que anda Invicto ¿Ojo? ¿Quién? Un gallito Tengo un gallo De pelea Un tal What Clampe ¿Qué once? ¿Una side bet? Yo pensé que los Warby Ones Iban a ser de speedballs Y son de kill Ajá, yo pensé Loco Uh, qué clam Qué culo Entra, Nico Yo pensé que era Warby Me invitan, por favor Oye, ¿ya va a empezar esto ¿O qué? Oye, está chido ¿Cuántos seguimos somos? Sí, sí Él dijo que Creo que son más de 11 equipos O sea, yo creo que son como 12 Pero Yo quiero ver ahorita Acción Criminal God Contra el God Clamp ¿Qué pues? Ahora Ahora Ah, bueno ¿De Caldera o qué, bebé? De Caldera a speedball ¿Espíbal? No Yo creo que Satanás Sí lo puede cambiar a speedball Yo creo que la gente Sí preferiría ver speedball ¿No? O si creen que esté mejor Caldera Está en 10 dólares A ver, ¿quién más? ¿Alguien más le mete la apuesta El 1v1? ¿Alguien más? ¿A quién? Turbi Que Turbi contra Clamp Güey Yo estoy mil a Turbi Turbi Yo cuando aquí, mira Ya, ya canta el nene Ya canta el nene Nene, tranquila, nene Tranquila No, no, nene, nene ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Uh, Pablito Gracias para la silla, chiquito Qué bueno, papi Qué bueno Ya, en mitad del torneo Ya, en mitad del torneo Ya, en 9 de torneo Ay, no dijeron nada Money 8, money 8, money 8 Di uña pa' Armar un switcherú de De hardpoints De hardpoints De hardpoints De hardpoints ¿Qué? ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Varían? Arre a la verga ¿Ahora en la noche? ¿En la noche o qué? Arre ahorita ¿Ahora en la verga? ¿Pero ya vas a la lobby o qué? Voy a apelar uno Apenar algunos Uno es switcherú de hardpoints Va a estar Aprender la lobby Pero no todos están Entonces lo voy a abrir En unos 5 o 10 minutitos Ya para que Para que no se joguee ¿Sabes? Nooo Ya no salimos de la vez ¿Quién? ¿Quién falta? 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 A ver ¿Quién falta? ¡Armate un hardpoints Mientras lanzan ese pedo! ¡Ah, perdón! ¡Cállame todo! ¡Ve, ve, ve! ¡Cállame, ve! ¡El club le gusta mi host, ¿ver! ¡Sí, we, we! ¡Lala, lala! Yo jasteo mejor, we! Es muy bueno, Cristian, el FIFA, la neta, muy bueno Eso de quién son o qué Son tuyas, tramposo Son mis sucias, tú Mentiroso Güey, punto 63 de KD Entonces, ¿se va a hacer o no se va a hacer la caretasa? ¿Qué estado se ha viajado, David? Os conozco varios lugares de México, Jacatecas Oaxaca Conozco Guadalajara Conozco Aguascalientes No, Aguascalientes no conozco Puebla Estado de México Baja California Ida La Paz Los Cabos Cancún Acapulquito Guerrero Pablito Pablito De las 500 Gracias, bebé Gracias, gracias, gracias Muchas gracias, Pablito De las 500 Venga que venga El Mundial Milo 21, papito El 21 El 21 El 21 te va aquí el dominguito Con la botana No Lancen el invite ¿Qué pues? Hasta la lancen el invite ¿Estás buscando? Que van a invitar La peja ¿Puedo? ¿La gustó yo? No, no, no Ahí va, ya la ha gustado La va a mandar por Discord Ahí está por Ahí está en Discord Y a mi rey La va a invitar Ah, invítenme pues Ya tienen Lori Digo, ya tienen Lori Y a mí no me quieres invitar Alguien, invítenme a Streamknipers Ponle el Game Mode Falta uno nada más Clamp Vamos esperando Clamp Oye, Resolve ¿Qué tal los agrego? No me dejan Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos Resolve El Extra ¿Ya? ¿Cómo tienes? ¿Qué pasaba? Ponle el Game Mode Tienes Team Deadmatch Tienes Team Deadmatch ¿Qué cosa? Un Pamek hay una Del cielo ¿Qué es esa clase? A y S A y S ¿Qué es eso? Ice Ice Baby El Kikito, el Skudcaster No, aim assist Aim assist ¿Se meta? Para ponerlo Soy Team Extra No, me puse que hace que sea Se me trabo el puto Güey ¿Qué es eso? Mamón Espera Uy, me quise que me hagan El Kikito, el Kikito ¿Quién no está jugando? ¡Lánzala, lánzala, lánzala! ¿Parece que somos nueve? Somos nueve porque el Extra está Kikito Yo voy, yo voy, invítame, invítame Nooo Tenemos que hablar de negocios Mayim Te tengo unas propuestas Y no son sexuales como te gustan ¡Hala! ¡Lánzala, lánzala! ¡Lánzala, lánzala! ¡Lánzala, lánzala! ¡Lánzala, lánzala! ¡Lánzala, lánzala! ¡Lánzala, lánzala! De eso quiero hablar Mayim De repente falla Facebook No soy yo De eso te quiero secar la llave ¡Cara de caballo, May! ¿Por qué cara de caballo? ¿Por qué dice...? Nunca he escuchado eso, mi Victor ¿Víctor? ¿Te vas a pagar, bueno, o qué? No, qué vero Eso es carísimo, güey ¿Te lo vas a follar? Al Mayim, pues yo estando, pues, chinga Pero... no, tiene que ser uno, tú, una evasión Uy, ¿te vas a tener el pasivo, tú, siempre, o qué? A ver, dale, pues ¿Quién falta? Véganos Mayim Bu ¡Unete, unete! ¡Unete, únete! ¿Quién falta? ¡Unete, Mayim Bu! ¡Unete, Mayim Bu! ¡Mister Curvy! ¡Falta! ¡Majim Bu! 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 Luzu Es verdad Los que venimos de Warzone hay que... A ver, pero ¿qué? O sea, salganse y... pongan otra vez O sea, reérense a Warzone y reérense a... a Multi Cueador y ya Creo que con eso La TRN no salió, no calificó, ¿qué pedo? Porque ya me dijo en mis fuentes el replic Que no, ahí faltaron, ahí pinche TikTok eso mega viral, güey, ese pedo Y no pusieron la TRN Y se rifaron, quedaron siete, ¿no? El replic subió TikTok desde ayer, güey Sí Sí, ¿qué vamos a hacer? Nada más que el subió la tabla que no está actualizada Es que replic no pensaba del 44 y el 7 que era posible, güey ¡Au! Qué mamón la gente, pinche compa, ¿qué hicieron, güey? Oye, ¿se fue de Warshad o Baneado de las privadas? Ya llegó el hacker, güey, chingado, güey Saca, saca al... El trampas, BX trampas Ya abrió la lobby, ya abrió la lobby y le escribió Rata, casada Una dejen el punto, güey Sí, 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 sí Todas las grupos las mandan a donde dice Match Report Ahorita lo voy a abrir y me las mandan en orden Dice partida 1, partida 2, partida 3, por favor Ya la lobby está abierta ¿Cuántos partidos van a ser? Van a ser 8 partidas Voy a tomar en cuenta las 6 mejores Obviamente las otras van a ser 0 Y las reglas están ahí arriba Por favor leanlas porque agregué dos reglitas más Porque en los setteriores torneitos ha habido problemas por eso ¿Vale la torre? Sí, todo lo que... La torre del faro no vale, la de agua sí Todo lo que vale ahí está No, mi rey, ¿dónde vas a ir ahora, güey? Papá, agárrate, riso Atrás de tu cola voy a ir Voy a Bio Weapon, papá A Bio Weapon Lánzala, pues Ya, 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 ya Si no nos vamos a guardar A 100, a 100, a 100, a 100 De uña Ponla, 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 neta Ponla Me chucha, man Me uno a quienes están ahí Ponerme Todos, ¿verdad? El gocito se quedó fuera, güey Vamos a todos Ah, ya me lo llevo Gente, tranquila Él la dice que yo le invité ya Se va a armar el lechongue No, me tocó puro rancio En mi equipo Guatlan Oh, fa viejo Esto es una masacra, la verdad Ah, ya me lo llevo, men Tenemos a Noicinico en la chat Ahora, ahora, ahora Dime uno Ah, eh, desde Watson pasa eso, ¿no? Eres el rival, güey Turbi, lo siento Güey, no se te ponen, güey O algo Güey, estoy Estoy lagueado, está lagueado Sí, está, está medio lagueado Es lo que hay, es lo que hay Si reísen, ya se acabó No, qué asco, güey Me la pelas con todo el coach No, 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 señor García No, ahí va un resolve No, voy He jugado cosas layadas No, netop, qué está pasando, viejo ¿Quién es? No, 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 no Casi me pelo, güey Sí, pues Arriba top window No, te lo juro neto Te estoy haciendo mío, mi amor Güey, no, si vieras como te oye No, me quedé sin balas Nene, nene, no Arriba, le he hecho otro Güey, métete con sus cabezas, güey Así que siento lo que les va a pasar en las privadas Ataca, hazlo tuyo Güey, yo no sé si les gusta la ayuda porque hay mucha gente, pero... A la mierda, hay dos a la izquierda, güey, nadie quiere capturar, güey Son todos killhors en ese equipo, güey, al parecer, güey, nadie quiere capturar Es como un hombre, que hay un ángel de él, tía, no De vos, no, nadie quiere capturar Un shot del neto, güey Abajo, verde No, ya... Top 3, top 3, top 3 ¿Qué? Qué... Ay, ah... Uy, suck Oh, uuuh, jajaja Güey, pero es que no voy a hacer mal fin, güey, o sea, no sé si por qué se van a escuquear Ahí no top 3, top 3, top 3, top 3, top 3, top 3 ¿Qué? ¿Se mató al turbo? Esperame ¿Qué es esto? ¿Esto es carrer o... o host? ¡Esto es una masacre! Ay, yo... no estoy dedicado a... No, deja la guada, es malo encima ¿Cómo tengo 5 días de ping, güey? ¿Esto no quiere ir a mí, güey? ¡Nooo! ¡Resol! Ahí está, Mike, eso es lo tuyo Aquí pulsiste, pulsiste ¿Qué? 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 Ya cae, ese cae Todos p1 Todos salen p1, literal Absolutamente todos No, güey Ah, qué ver... Oh, la mierda Oh, la mierda Bro, me he comido a 3, chones Ahí Másque ¡Esta strawberries! Vinos Homacer Güey El marco, Situation Es guipi-guipi-guipi-guipi-guip-i-g Ey, mira y qué haces, lady Ah, la madre, mas... Echeme la mano wey, estoy capturando y matando wey, por lo menos... So, neenme con las... Eh, 1 shot del pinche mas turbin Hey, chame la fu... Ay, cat, ay, cat, no... Bien, que esta pasando, vieja... Nooo, el wood si el bad bunny... First, yo mid... Ese viejo que pedo se... Se baila de Henry wey, de ki de verde... Ah, se lo llevo la... Top tripas wey, top tripas... 1 shot del neto, si top tripas... Derecha troca... 2... Ya no hay de top 3 wey, por si... Ah, mamo... Pobre... Que pedo, con ese viejo de allá... Que hubo... Eh, top 3, top 3, te llevo por atrás... Cuidado... Mátale, joder... Ah, wey, que buena ver... Ah, wey, que buena ver... Tienen de miedo en el... En el... En el P3, o P2, o P2 no se quien... Nooo... Nooo... Eh, venga, venga, venga... Eh... Eso no fue muy igual... Mayim... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... Si... Si... Si, si... Si no puede disparar... Es que no mames, está todo... Trabado el pinche net... Ahhh, Hachuyita... Se la voltearon ahí... Ah, mi amor... Ayú... A... 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 ¿Cómo que fomea? ¡Hierran tantos, marica! ¡Ah, por qué somos seis! ¡Ah, es un seis contra seis! ¡Ah, la mierda! ¡No! Decíamos que... ¡Siento que te apareces en el mapa, perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, increíble! ¡No la mataste, poníamos en el combo! ¡Pinche, pinche macu! ¡Se está jugando la cham, ¿no, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Guey, atraigo un minuto veintiséis, veintinueve! ¡Alguien métase, güey! ¡Meghan, serle! ¡Meghan, serle! ¡Sí, cabrón, no mames! ¡Meghan, métete al pinche hardpoint! ¡Meghan, métete al pinche hardpoint! ¡Ja, ja, ja! ¡Dile mierda! ¡Él acaba de empezar la pinche partida, güey! ¡Mire, el tema es mí, tío! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Ah, mames! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mames, qué! ¡Ah, bueno! ¡No, turbi! ¡Hecho en el carrito de policía! ¡Police car! ¡Cómo, güey! ¡Ah, qué timing! ¡No, mames! ¡Hue, el pinche resolver y el neto! ¡Hue, ana, 15, güey! Es mi goonie, hermano ¡No, por la meld, güey! ¡El stream es loco! ¡Mi goonie! ¡¿Top, top ACS? ¡Lento! ¡Amé la pelada! ¡Ey! ¡Es el stream que ya nos metamos porque se nos quedó acá en se lea el torneo! ¡Así que, vamos, mierda! No, no, ya quedé sacado, ya quedé sacado Ya quedé sacado Estamos aquí todo el torneo Que feo Nooooo Dejame la aguas para atrapar al pinche bootstrip Uy, que buena ney, soy el mejor mecha de buena ney Hala mierda, fucking bitch Varo me mando Varo me mando Varo me mando a close Aquí mira Vamos aquí Aquí no hay close Ah Esto es CD LATAM Tenga para medio, desde S Buena chingon Están saliendo todos ahí en el S Ah, el Maku tiene el puntito azul wey Que traigo El Maku está chisteando, ya se va a romper una Teri One shot, el Maku mid Ahí está a la derecha A mehems Tu lo flipen Tres Ame Nooo Ah wey que pinche perdón wey que no le cayó la pinche nath Ah wey flip oh f**k me la va a ver está buscando está en la derecha no le cuenta la mano al troto porque si van a sentar nooo pero hay que tirarme a no me parece que le digas cuajo no hay manera no si venga wey sigamos ooooh 6 segundos faltan 5 v**g wey si es lo que voy a ver no tengo que dar a netos para que muera hay gente capturar para ganar nooo 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 free cash wey free cash cabrón jajaja jajaja fuera el admin jajaja 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 la lobby esta llanta de la nueva y 42 jajaja ya se movió esa madre ya se movió esa madre si es que la cierre la voy a abrir wey no por ahi no hay nada en la lobby sii a las 10 10 no se ha llenado la lobby ya estamos ya terminad Les voy a dar refund a todos Esperar hasta las 10.10 para que traigan a todos Ya estamos todos Que grotesco el wallbang que me hiciste Me hiciste que te gustó Nunca lo he visto Lo usaré seguido No me deja entrar Lo probare No me deja irme Yo creo que voy a tener que agarrar al otro Si te quedas así como que cabrón Alguien ya está adentro? Si me maté un pato y de repente me morí Dije what? Alguien ya está adentro o no? Yo ya estoy Quien falta Ya me metí Estoy en el squad 3 Yo ya estoy en el squad 3 Yo ya estoy en el squad 3 Un abusador Un abusador Yo hice mi chamba Pero este wey si está muy roto Osea todos los demás equipos son buenos De ahí como que van vienen Pero el equipo del clan Es trampa wey Es ese vato que no quiere que juegue wey Ese que le dice wey pero no vale tiro cañón Así wey These nods invited Y este va a ponerse a meter el chica en habla No vale Osea vale el serpentine no verdad? Ahí están las reglas cabezas de coco wey Ah no vi las pinche reglas Abierla Verga Verga mi bro ¿Que hay wey? Verga wey Verga wey que pedo Es la del, cállate la seca, cállate la seca. Ah, sí, vale serpenta y lego. Es que se valen todos los perks imbécil. 10 veces lo he dicho, cabrón. Pero cállate la seca, cállate la seca. Todos los snipers están prohibidos, los snipers de ground loot están permitidos. A ver, ¿están prohibidos o permitidos? Están permitidos, mi amor. O sea, ground loot y se vale. No refund. Y dice que no refund. Ah, fuck. Ah, fuck. Fuck, güey. Arroba, se arroba. Eh, sin arroba o qué? Las reglas son todo, todo lo que estáis, todo, todo, todo. Sí, nada, nada, son las reglas. Pero no somos... De negocio, de negocio te amo, güey. De negocio te amo, te lo juro. ¿Y en serio no se vale la de King Rose? No, no se vale ni la Rose, ni la... Rangel. Ay, extremes. ¿Y te invito? Hacho, qué pedazo. No me dejó unirme, güey. Oye, extremes. Dime, dime, dime. Oye, dice ahí, todos los snipers están prohibidos y luego dice, los snipers de ground loot están permitidos. O sea, no están todos... O sea, mejor dicho... Todos los del Lory, lo voy a editar ahorita para que no se malinterfezcan. Dale. Pero todos los del Lory están baneados, los de ground loot sí se permiten. Súper. No, pues el sábado no hay feria, ¿no? Según yo. O el domingo, ¿no? Cuando están las justicias. No, a mí sí me faltan el multi, pero ahí va, güey. Güey, con el nex se van unas pinches trabadas. No, güey, porque si no somos distintas, pues... Bueno, sale chavalones. Sí, somos, ¿no? Como va a seguir, güey. Oye, me ignoraste, Diznot, ¿eh? Quería mis taquitos, güey. El chile se me cae con las ganas. Te dije que estaba el torneo de revist, ¿no? Y te contesté, güey. Y te dije, va, me lo puedes traer a las ocho. No, me ignoraste, pero está bien, güey. Mañana será. Mañana te lo llevo sin falta. No te pongas ese salido. ¿Por qué no? Está bien verga. No. Ahora voy al equipo 10. Ey, pero, güey, somos 23 personas, güey. Y te vamos a ver si... No, falta el equipo de SEMS, falta el equipo de... ¿Están aquí, güey? ¿Y dónde están esa gente? No, pues vamos al team 1. ¿Qué verga? Criminal. Criminal. ¿Te gustaban los hard points o no? El criminal le hice a mi chama... Lo maté. Ego que fue el que más maté. Ey, no mames, güey, güey, güey. Yo entré en la partida y estaba bien robada, pinches culeros. Güey, fue random, güey. ¿Dios nos mandó así? Sí. La TRN estaba junta, güey. ¿Qué más querías? Sí, la TRN estaba junta. ¿TRN, W? Güey, la TRN... La TRN es para revivir, bro, no para... ¿Puro pinche hard point o tibio, bro? Literal tienes a... Tenías a Clamp, que era una perra en Hardpoint. Tienes a Mir, que sabe jugar Hardpoint. Él se metió después. Güey, yo hoy se me aventé casi dos minutos en el pinche hardpoint y nadie había capturado, güey. El México no estaba paseándose, güey. Estaba fideando que... ¿Qué dice? ¿Qué dice? No sé. Vamos a hablar las cosas. ¿Qué se quiere venir para Monterrey o qué? Allí. Güey, extraña... No, pero falta Mariano también. Vos dicen que vienen, pero no vienen, güey. Son puro pedo. Sí, es puro pedo. O sea, yo no le quiero a nadie. O sea, está bien. O sea, es muy fácil decirle a alguien que es México y se viene para Monterrey. Ok, es viable. Pero un vato que es de Argentina, cabrón. Se ve venir a México. Pero, güey, el otro día hasta hace rato estaba queriendo. Tengo que escapar de Argentina. Ya. Ah, ¿sí? Estaba furioso, güey. Güey, pero para él es mejor, güey. Ganar en dólares, güey. O sea... Güey, hace rato dijo... Me compré una hamburguesa, unas papas, 20 nuggets y no sé qué más, por dos dólares. ¿Qué más quiere, compadre? Que se venga a hacer el súper aquí, güey. Va a ver lo que es. O si, ¿lo sigues trayendo esa de pinche esquina? Déjalo, déjalo. Ah, ok, ok. Sí, yo me la quito, me la quito. No sé qué ponerme. A ver. Yo me la cambio por partida, ni siquiera. Güey, güey. ¿Recuerdas cómo fue impostor? Sí, a partir de ahí nos llevamos chido, güey. Está padre, nos pasa. Gracias por los 50, papito. Pero sí, no. A mí se va a ser muy difícil matar con 15 y 30. O sea... Y el... Como quiera, o sea, dígito en todo el lado. Un mapa es como... ¿Estás con la TRN, panda? ¿Te nerfearon o qué? ¿O te bufearon? Te erga, mi bro. ¿Te pregunto? ¿Estás cansado o qué, panda? ¿Te escuchas como que dañado? ¿Qué pasa? Lo de la cabeza acá, ¿no? Yo también estoy cansado, güey. Te entiendo, bebé. Cállate, mi reni, empiezas. ¿Nos besamos o qué? ¿Ya vamos el viernes al botanero moritas? No, no, no. El viernes es ese pedo, ¿no? O el jueves, güey. ¡U la la! No, no, no. No, tampoco, no. Vete el domingo, si quieres, después de misa. Oye, mi rey, panda y yo vamos al mismo bolo que tú. ¿Ah, sí? Ah, güey, ah, güey. Extra, ya no sé qué tal. Pues, este torneo no se va a armar. ¿Cómo no? Pues estamos aquí, ¿no? ¿Falta alguien o qué? ¿Quién falta o qué? Eh, ¿quiénes faltan, loco? Anda, güey, man. Si nos streameamos unos money aids de harping, ¿no qué? Ay, güey, te mola, güey, porque eres un pinche abusador, güey. Sí, güey, me hubieras dicho la B, la B-Word. ¿Ves cómo eres? ¡Un abusador! Si no jugamos ahorita un pinche torneo de uno, güey. O de Monopoly, mamón. Ándale. Güey, me dijeron que el Monopoly está chido, yo no lo he jugado. No, mames, chalo a la Mongos. Ya te dije, ya te dije que... ¡Halo a la Mongos! ¡Halo a la Mongos! Ojalá, yo estoy en stream. Estoy en una Mongos. Ah, me venté cuatro horas, yo pensé que me ibas streamear hoy. Mañana tenemos dos... Dos... Doble de vento. Dos torneos, ¿no? Sí. ¿Y ya cenaste, Paco? No. Estoy pensando que si te cancelo el torneo, te lo llevo en corto. Te has venido hasta acá a las 10.05 de la noche. Dame el control a mí. No, yo lo pedí primero, panda. Sorry. Verga, güey. Tú ya tienes uno. Quiero uno de Play 5. ¿Ya tienes uno de qué? ¿Cuál tienes? Lo acabo de pedir de Play 5. ¿Cuánto lo pediste? La huella, sí. Lo pedí el 11 y supone que me lo mandaban en tres días. José Manuel, te vas a por la cima, ¿viste? José Manuel, es una verga. Porque yo, bueno, lo pido. El de Play 5 no me deja mandando rápido. Ah, no, no, no. Lo pedí el de Nagashok. Me lo recomendó en Bale. Y se mandan de dos a tres días, pero no me han mandado el mío. ¿Nagashok? ¿Qué es eso? Nagashok. ¿Qué es eso? Es una marca, güey. Me lo recomendó en Bale y vale en Hans, güey. ¿Pero qué es eso? ¿Así, man? Es una marca. ¿Qué, man? Oye, pues... Dijo que a las 10.05 iban a lanzar este pedo. ¿Qué pedo? No, no. Dijo que a las 10.10. Dijo... Dijo que si a las 10.10 no se une nadie, no... Pero si ni se puede empezar esta vaina, viejo. Déjame le pregunto al Extreme. ¿Qué procede? ¿Qué pasa, güey? Oye, un equipo ahí está en tres sin pedos, güey. O sea... Sí, yo esperaría un poco más. ¿Qué pasa, qué pasa, qué falta? Está en la bolada. ¿Pero estamos buscando un registro o estamos esperando que se una? No. Que se unan. Me habían hecho tres registros más. Dice... Dice el caldo que él pueda entrar. Dice... Dice el caldo que él pueda... Dice el caldo que puede entrar, pero que le faltan dos. Dice el caldo que él pueda entrar, entonces no podría entrar. O sea, compras dos más. Yo ya tenía 10 registros, pero no sé... El Mingos me acaba de decir que no. Super Orlando no me contesta, no sé qué pasó. Y 420 tampoco. Entonces, por eso es que les digo. Orlando tampoco tenía con King One. No, Orlando sí tenía. Iba a jugar con Valley. Oye, ¿alguien ya jugó el juego este que está de moda? Que es como un Smash. Me lo salen otros monitos. Multiversus. Multiversus, güey. ¿Alguien ya lo jugó? Tengo ganas de meterle la corn. Tengo unas ganas de meterle unas friegas a ustedes, jóvenes, en el Multiversus. ¿En dónde está esa madre? ¿Dónde se descarga? Siento que no tienen ni idea. ¿Steam? Mi hija sabe, mi hija la juega. Sí, sí, yo agarro que en este. Oye, Panda. Panda. Panda, manden. ¿Y cómo le vas a hacer si... ...es de dos botones? Puse cuatro. Me pueden poner todos. Le puedes poner hasta como cuatro botones, güey. En cada lado, güey. ¿Eso sería por Clamp? Sí. Y me gustó, güey. Que le puedes poner los botones de Instant, güey. También el Deep Pad, güey. Todo, güey. ¿El control que tú me tienes que... ¿Tiene algo chido? Tiene poderes. ¿Qué tiene? Tiene poderes. Virne me dijo. ¿Tiene poderes? Virne me dijo que está roto, güey. No, no tiene nada. Sí. Dámelo a mí, yo me lo quedo, güey. No, no tiene nada especial, mamá. Pero es el control del Virne, ¿eh? No, mamá. Se lo quité cuando recién lo había comprado. Sí, sí, me dijiste. Pero esa madre... Este... ¿Tienes los botones rápidos? ¿Tiene los botones rápidos? No tiene botones rápidos. No tiene botones rápidos, no. ¿No tienes más triggers? No. ¿Por? Yo, o sea, porque si la ven de mal a la madre, yo hay porro con los de aquí. Pero si le das mucho chido. Pues lo pruebo para ver si me... Si no funciona. Hay que jugar una suixarú y dejar buenos. Entonces yo me voy a pedir una pizza con boneless. Tuví tus pizzas de boneless. ¿Cuáles son las buenas? Güey, ¿sabes cuál es la más chistosa? Porque nunca me la pido, güey. Siempre dices, pero no te la pides. Digo, le hacemos un 2v2 CTF. Andale. Eso también estaría bien. Yo quiero ir contra Clamp. Sí, o sea... No sé, güey, ¿no? Mati fake. Que sea 15% de la entrada y que sea un 2v2 suixarú de... Mira Mayhem, si quieres, de mientras te damos una... Tú y Mayhem y Mati, güey, contra Clamp y yo. Y les damos unas clases. Ya, mil, mil depósito o qué? Lo que quieras, güey. Free cash, güey. Aquí no te encontraras bots. A ver, sí. ¿Jalas mil depósito el chile? Decirle de todo. No, güey, es que le sepan. Yo no le sé, güey. No, pues. A ver, pues. No, tranquilo, este señor, tranquilo. ¿Tú y tú? ¿Tú y tú? ¿Tú y tú? A ver, acá se cancela y la armamos. Sin pedos. ¿Tú y tú CTF? Bueno, este, no sé qué ha pasado. A ver, no, espéjame, espéjame. ¿Mil dólares, mi rey? Lo que sea. ¿Mirrey, qué te que me digas? ¿Cuánto vas a poner, Clamp? Para mandar a... ¿Para qué? ¿Mirrey, cuánto vas a poner? ¿500, 500? Lo que quieran poner, lo que quieran poner yo, Jalo. ¿Qué? Está bien, está bien. ¿500 pesos? ¿Sí? Nah, pues no quedó bien. Bueno, está bien, está bien. Que sean 2,000 dólares, güey. Pero yo no juego y voy a meter al Nike. En mi lugar. Eh, yo no sé jugar, güey. Un mexita. Un latino. Yo no sé jugar. Uno que no sabe jugar y uno que sí le sabe. No lo sé, Rick. Bueno, yo tampoco juego a su V2C, ¿sí? Nada, nada, pero que sean hardpoints. Ajá, hardpoints. Ok, ¿100 each, hardpoints? 100 pesos, yo sí. Tengo a ti, pongo 100 dólares de 1,000 dólares. Hardpoint, tú, tú, 100 bell contra mí, mi rey. Tengo 6 desde 1,000. Ok, entonces, ¿100 dólares each, hardpoints? Sí, sí. Sí. Ok, va, 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 va. ¡Ah, pues! ¡Lol! Escúchame, escúchame, escúchame. También no va a venir, ¿sí? Porque tú estás jugando. ¿El torneo? No, tú y tú es de... ¿Tú en Wizz? De la conferencia. Ah, es que tú, tú, no hay chance, panda. El chile sí no hay chance. Güey, ¿cómo crees, güey? ¡Cárale, pa' qué ver! ¡Jálele, pues! Así es, güey. O sea, en CTF sí, porque yo no juego CTF. Sí. Es divertido. Sí, qué es simple. Yo jamás he jugado CTF. O sea, lo llegué a jugar nada más de chile ahí con... Me cerró el pinche juego de madre, de mierda. Ya empezó, güey. Ya lo mandaron, mi rey. Júralo. ¿Qué? Ah, porque no me dijiste nada. ¿La lanzaron en serio? No, falta, falta que se une uno. Estoy a... Oye, me sacó hasta mugre. Ahí estoy arnizando. Dale, dale. Creo que hace... ... tres personas. A ver, ¿qué dicen? Ah, está bonito. Es que con poquita gente se está de zoom by. No, o sea, o sea, literalmente 30 se puede jugar, pero se me hace bajito también. ¿Sabes? No, está bien, porque pinche... No, pues el seguimiento está... Lo hacemos en Caldera, chingues un... En Fortunes. Yo fui, hay que jugar con un seguidor. Güey, tuve torneo... Tuvimos un torneo de... 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 De Fortune Skip, güey. Y Fortune Skip está chido. Pero sí. Porque... Porque hay muchos restake spots. O sea, si mamas, puedes caer en un chingo de lugares que no hay loots. Pero a lo que ve es que no se llena ni una lobby de privadas de... Es que, güey, el problema... El problema es que son puros ustedes pura kill race, güey. Les dan privadas para la gente que sí les dispara y no les gustan. ¡HOL! ¡HOL! No, no, es mentira. Es que no, no es por eso, no es por eso. Es, güey. Es bien basado, güey. Es muy basado, güey. La, 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 la gente... La gente, la gente de la Tansur no... No sé quién es jugar ahí, muneas, güey. Es que sí tienen desventaja con el pinche. A mí tampoco me gusta jugar y es por el pinche. Si no tuviera este pin, jugaría todos los días. Pero tú no tienes... Yo no te pegas tanto, ¿sí, ah? Sí, sí, es que sí. O sí, Mati. O sea... O sea, el que veía que reventaba macizo, güey, con... Ciento y garras era el Ribotril. Ese era muy bueno. Ni tanto mataba a Río en privada. ¿Mandé? Sí. Sí, en privada, sí. Yo yo lo veía que sí mataba un chingo. Sí, un pincho, ¿no? ¿Cuánto? Un pincho. Más de todos. Diez, así. Sí, diez, doce, ocho. Ah, en Caldera. No, también aquí, también... En Revere, en Revere, en Revere al final... No, no, en Revere no. Yo lo vi en Caldera, ¿no? ¿Qué dice? ¿Quién se está uniendo, men? ¿Alguien se unió? No, el lobby ya está buggeado. O sea, ya, ya. Yo opino que una Among Us. ¿Jalan? Son siete. Vitorio, Vitorio. Vamos a jugar este pedo. Güey, güey, mamón. No voy a llegar ni a 30, güey. Por favor. Por favor, ya. Espera, dejaron que se... Ese era un viejo que se va, güey. Sí, pedo. Y se unieron los PIGOT, men. Se gustan las kills. Sí, escúchame. Y ese, y eso... Ya no faltan ahí. El embate me pregunta que en qué COD, güey. ¿Y en este? No hay más, verdad. No hay más, verdad. No hay más, no hay más, verdad. No hay más. No hay más. Ya no, diablo. Hoy tengo... Está en Crab Games. Está en Crab Games. Está en Crab Games. Está en Crab Games. Money Eits será bien divertido, güey. Esperemos que se armen cuando... salga el nuevo COD de Multi. En ese mescito que va. Ese mesecito que va a ser mientras que no haya el nuevo Warzone, sería chido jugar esa madre. ¿Viste que sale el 16 de noviembre o no? O sea, un mes después, ¿no? Son 23 personas. ¿Y cuándo sale Early Access? Estoy a punto de ir a Medis. Dice que mañana, güey, que ocupo de descargar el juego. Dale. Te lo juro, chíjalo. Güey, el Chile... Güey, es de 23 personas. Son 8 equipos, ¿no? Está fallando mucho Facebook, señor. Disculpen, disculpen, chiquitos. No puedo hacer nada, bro. Te voy a acabar esto a las 5... No, a las 3 de la media, a las 2. No, o sea, acá como a la... Bueno, a mi una, por la 5. Yo me te que chido. Nomás después tengo 50 barros. ¿Qué juego podríamos jugar entre todos para hacer un desmadre? En la monos, güey. Está mamalón. Créeme. Gostito. Ajá. Prepárate para el pinturillo. Nah. Téganos pases. Güey, el pinturillo estaría... Ojo, se empezó. ¿Se empezó? Ah, bueno. ¿Qué pasó? ¿Así? Lo empezaron, lo empezaron, lo empezaron. Ya ha empezado. Al uno, al uno, al uno, Gostito. No quieras llamar a nosotros. No, no matiste a nadie. ¿Y Extra? Aquí dos extra. Oh, fuck, bro. Ya, gente, brr. No te lo aburrido, tú. ¿Qué pasó? WTF. ¿Dónde está Gosti, man? Aquí está, mi amor. ¿Qué pasó? Ah, vamos a... ¿Dónde está el Extra? Vamos al 6. ¿Dónde está? No sé. Cuatro. Me hace raro que no está aquí. Si nos guste. ¡Extra! ¡Métete a nuestro canal! Ahí está, tengo que escuchar. ¿Dónde estaba Gosti? Me la guayaba toda pa' un VIP. Un VIP. Fíjate que nunca he visto jugar al Enveil bien. Sé que le ha ido bien en varias partidas, pero no sé. Si te rifas. ¿Te gana o no te gana? Oh, ya. ¿Qué? No. No. O sea, en Warzone sí, porque el güey es muy buena idea. Get the fuck out of here, güey. A hardpoint, te lo juro, güey. O sea, si se hace ese chal, te lo juro, van a hacerlo así en más free. ¿Tú querés? Venga. Sí, o sea, Lethal, tú lo único que te vas a hacer es te vas a poner un prof y te vas a meter al kill, güey. Y te vas a hacer Spawn de toda la vida de todos. Ok. Señor Captura y tú ganas. Ajá. 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 Todo es extra. Manda. Mi rey y yo, 100 dólares de Harpoon contra Panda y Enveil. Cómo, güey, cómo la ves? Frivi. No, ¿estamos aquí o qué? Hacemos la playa antes. ¿Qué, la de prisión? O cual quieres hacer? ¿Dónde? Una, dos, tres, rápido. Ya me tiré aquí. Oh, fuck. Dale pues, dale. ¿Voy, voy, voy, voy? Ajá. Voy a caer abajo, güey, ok? Porque arriba no hay tantas armas, entonces me voy a caer aquí abajo. Voy contigo, abajo. No. Tengo UAV, ahí va. Aguanta, no tengo armas. No tengo armas todavía. Tengo un UAV también, güey. No tengo armas, güey. De huevo, no tengo armas. ¿Dónde estás, Clam? Ok. Estoy hasta arriba. Todos están hasta arriba todavía, güey. Esperen, 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 esperen. No tengo armas. Literal, no tengo armas. No tengo armas. Un poco, poco, por favor. Ya, caos. Vengues, vengues. Vengues. Bajaron, bajaron. Bajaron, 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 bajaron. Buenas... Unos. Aguanta el otro, güey. Estaba aquí... Está abajo. Acá, acá, el último. El morado. Malado, malado. Digo azul, perdón. Estaba acá. Estaba corriendo por su vida. ¿Vate uno? ¿Criminal? Si, me hizo premio, me hizo premio. Atrás, atrás, atrás. ¿Ven? Eh, se reinició, se reinició. Nooo. Me estoy invitando champs. Nooo, estábamos siendo chamacos. Ven, pégamela. Ven. Ven. Arriba, arriba. Reset. Venga. Eduardo Néstor, regalamos la ciudad. Muchas, muchas gracias. Saludos, bonita noche. Nicolás, también con los 3. ¿Cómo estás? Se pausa, ya sé que se pausa, wey. Es el Facebook. ¿Es lo que le decimos a unos de Estados Unidos que jalen o qué? Yo creo que sí. Yo creo que sí, por haber. Que se arme. A ver, inviten. No estoy yo. ¿Ya estás con ellos? ¿Extra está? No, que antes ya le pegué. Salvador, llevamos ya 4 horas, papita. Imagínate. Y ya extra está en el... En el mundo. Ya mete el 3. ¿Cuándo aprende Clamp? El próximo año. Creo que sí. Correcto. Te metes el 3 extra, wey. ¿Te metes el 3 extra, wey? Ay, wey. El... O sea, me choca cuando ya tengo como que... O sea... La idea de qué es lo que voy a hacer... Y... Pasan por escaladas. Por ejemplo, hace rato, wey, se trabó como 10 veces. A mí no, a mí me está diciendo... A mí me está diciendo que se trabó horrible el... Que el stream se está trabando. Igual que el tuyo la vez pasada. O sea, Facebook se está fallando. Sí, o sea, falla. O sea, te metes y se traba. Mucho. Ah, las partidas. O sea, las partidas. Hace rato, todas glitchadas. Agarra. Pero ahorita... No se ha llamado. No. ¿Estás triste? Sí, estoy muy triste. Te ganamos 17 bolas muy ricas, papá. Con eso tienes... Con eso tienes para unos 2 o 3 meses de renta. Tu parte. No mames, wey. ¿En dónde? ¿Para irme ya? Dos, dos meses de renta. Dos, dos, dos. Wey, mi rey es carísimo, mi rey. Ah, no. Ya sé que es carísimo. Pero... De renta, ponle que si tú hubieras pagado... 9 bolas. Otro, wey, 9 bolas. Otro, wey, 9 bolas. Y otro, wey, 9 bolas. 27 bolas y consigues algo chido. Ah, sí. Yo creo... Pues mira... Sí... Según yo lo que recuerdo... Creo que... Métete a Facebook Gaming, señores. A Facebook Gaming. No te recomendaría a Repa. Casa... Fácil, casa. Por el tema de los espacios. Pero una... Ya es más barata. Una casa de 20 bolas. ¿Crees que haya? Claro. O sea, no. O sea, y un... Y un Depa de 20 bolas va a ser un closet, wey. O sea, me refiero a ser un closet si quieres compartirlo con... Con... Con gente. O sea... Con 20 bolas, wey. Aquí en Monterrey, algo de 100... Arriba de 100 metros cuadrados está muy cabrón. Y meter tres cuartos en 100 metros cuadrados sí sería algo muy pequeño. Por eso, entonces una casa de 20 bolas, ¿cómo? No, pero no vas a pagar tus 20 bolas. O sea, el chiste es que consigas dos roomies y pagues 30 bolas. Por ejemplo. Y paguen 10 cada quien. O sea, mira con Majin, ¿no? Nada más. Sí consigues de 20. Sí consigues de 20. Sin pedos. De algo de barre cámaras. Ayúdate. Vamos viejo. Prenda a cocinar y todo, wey. Para cocinarnos ahí. Dale. ¿Te gustaría ver esa aventura? Sí. Siempre he querido, wey. Te lo juro, desde hace añales, wey. Años. Desde hace años. Desde que estaba en el competitivo, wey. Yo siempre quise tener como una gaming house. Estoy pensando en quién tiene una org de esports o algo que te adopte. Una casa en Juárez. No mames, pues quiero estar en Monterrey, wey. Sí. O sea, por ejemplo, porque también me dijeron... O sea, quiere tener todo cerca, Luis. O sea, la Ciudad de México me dijeron y sí tengo posibilidad de vivir ahí sin pagar nada. O sea, ya me dijeron. Que alguien te adopta, ok. Sí. Sí. Pero, o sea, no es el chiste, wey. O sea, es estar ahí en Monterrey con todos, wey. ¿Sabes? Sí, obvio. Que puedes decir que este fin de semana, vámonos a un lado, al otro. O sea, que hay varias opciones de compas para hacer cosas. Sí, wey. Exacto, wey. Es que te lo juro, ya estoy cansado, wey. Es que ya aquí en Guadalajara, o sea, te lo juro yo, todos los compas que tenía, wey. O sea, pues ya no nos hablamos porque yo los mandaba al Chile por quedarme jugando, wey. Ya. Y tus amistades somos tan online. Sí, sí necesito salir, wey. Sí, wey. O sea, yo no salgo, wey, te lo juro. ¿Sabes quién renta departamentitos y cuartitos y cosas así aquí en Monterrey? Yo. ¿Que te podría rentar un cuarto o algo? No, pero un cuarto nada que... No, no un cuarto, o sea, no me refiero a un cuarto, o sea, un de... O sea, tú solo en caso de, pues... Ah, ok. Mi compadre, el Gordon Grill. Ah, el Haciel. El tiene varias quintillas y cosas que he construido ahí. No, pues no estaría mal. O sea, pero si me quiero vivir como mínimo seis meses. Voy a necesitar la Mir. Ah, es que también la Mir por estar salguita. ¿Del Panda, wey? Si el Panda ya pagó 100 o 60 bolas, wey, de Disgrace. Nada más para que le acompañara una vuelta. Ya que... ¿Te adopte o no te puede adoptar? ¿No lo has dicho? No, pero ya estaba en la casa de Panda y no hay chance. ¿No hay chance? Es que no, no he ido. No. No hay chance, te lo juro. Si viviera en casa de mis papás, te pudiera adoptar sin pedos. O sea, mi carnal... Sí, ahí sí había... Ahí sí había chance. Mi carnal te pudiera adoptar, pero ya adoptó una vez un wey. Jeje. Y no fue la mejor experiencia. Sí, no, pues sí me contestó. Jeje. Y aparte, pues... O sea... No sé. La flame, así nos traen, wey. Imagínate. Te veo muy callado el día de hoy, Divo Extra. ¿Qué te pasa? No, no. No sé si es que uno ve. No, no. Más de lo normal. Cuéntame, Quique. ¿Qué pasa? Cuéntame por mensaje. No, no. No sé si es que uno ve. ¿En dónde ve? Mata la vibe. ¿Comentarios? Se pusieron tóxicos en mi chat, wey. Yo creo que... ¿Eso no? ¿Puede ser? Sí, yo les... Ahí luego ves la repetición, eh. Extra ya para que veas, wey. Te puse un instante quietos. O sea, ¿qué estaban diciendo? Es que no me acuerdo cuál fue la play, wey. Creo que fue cuando... De... Ya me acordé. Que algo estábamos en... Nos morimos. Creo que nomás quedaba Quique. Oh, no, no, no. Estaban aquí y le dispararon de Weyer Houses. Y creo que voló de regreso a Weyer Houses. O sea, cuando... Estaba volando como que para Earthfield para escapar. Y como que voló hacia los balazos. Y fue un día y dije que no. ¿Por qué volvió? Y luego la gente... La gente lo tomó mal. Fue que no. Mala jugada, lo que tú quieras. Me imagino, porque no sé. Yo ya no vi ese chat. De repente pasó toda la partida, wey. Casi casi hasta el final. Volteo. Y veo cosas como enteras. De que de conversación. De que haber conversación. Y decía algo de extra. No sé qué. Y dije, ¿qué chingados están diciendo? Y ya les puse en su estate quieto. Que porque decían que mi Quique está muy distraído. Que a veces es distraído. No. No. O sea, es... Más que... Eso era... Bueno, eso fue lo que yo vi hasta eso. Pero ahí les pusimos una... Unas pinches cátedras. ¿Es eso tú, Quique? ¿O no? Sí, ¿no? Más comentarios también. Eso fue lo que yo vi. Yo no vi otra cosa. Pero, o sea... O sea... Estás enojado por... Por eso, pues. Aquí estoy. Cabrón, yo estoy aquí, wey. En equipo 9. Ah. Ah. No, no. ¿En el 9 no estás? Sí estaba. Maybe. Ah. ¿Qué fue lo que habían puesto? Vale, ¿qué más te llegaron Quique? Por mensaje. Literal, wey. Ahí puse... Yo no vi nada... Digo, aparte de eso. Pero sí les puse en su lugar. Cuando vi algo. Ah... Ahí está te digo. ¿Es en serio, Alex? A mí también ponme, paro. Alex, eres por las 10, baby. ¿A poco así, Alex? ¿Signo de admiración PayPal? ¿Signo de admiración PayPal? ¿O signo de admiración donación, Alex? ¿Cómo así? ¿Salieron buenas las cirugías o qué? Mándame los... Mándame los comments, papito. Ya mismo, ahorita mismo empezamos a ejecutar a la gente. A la bestia. Signo de admiración donación creo que es, eh. Comando. Si es que siguen funcionando los malditos comandos. Mods. Ara. Pasárselo de Alex. Alex. El daño. Me quina que se va con los años. Vamos. Vamos. . No, si, yo no lo vi. Wey, es muy, wey, yo amo a extra, wey. Es único. No, de hecho, fíjate, eso no vi extra Pero ahí, luego ve la repetición, baby Cuando veo ese pedo A que vea lo, como Lo que piensa uno de ustedes, papisito Te está pasando lo que me ha llegado, compadre Nos besamos, ¿o qué? Extra Nos besamos, ¿o qué? Es que a veces, pues, no sé para soportar No, pues yo sé, cabrón Imagínate yo, güey Yo soy el que vive con la gente Diciendo cada cosa No les hagas caso, güey Y aquí, aquí me los ejecutan, tú tranquilo de eso Yo, pero últimamente sí me he puesto más tóxico, güey Yo no sé qué pedo, güey ¿Tú? Sí Digo, no sé por qué, güey O sea, igual cuando estoy jugando algo mierda, un vato No sé O sea, me gusta El tío Alex con las seis mil estrellas Puro amor, puro cariño, chinga Gracias, gracias, gracias mi tío Alex Vamos a tirar presión Vamos a tirar presión Vamos al spot Una, dos, tres Al spot, ¿va? Vale Venga Enseñales quién manda a mí, buen extra, Jay Quien tiene la mejor aim de México De Latinoamérica Oh, fuck Me equivoqué No hemos agarrado ni dinero, eh ¿Se salieron o qué? O no, o sea, murieron Sí, sí, se salieron otra vez ¿Es en serio? Sí, Candy Pues Candy, si no, eh O bueno, es que no Ah, no es cierto Pues somos 20 nomás No, pues somos 21, güey Y somos 24 nomás Ah, todo un equipo murió Ahí podemos comprar, eh En la tienda Yo estoy muy lejos Yo estoy muy lejos Ahí va para allá ¿Dónde lo tiró? Yo que ahí paquete Oye, si se vale, güey Estoy presionado, está bien El sniper, ¿no? ¿O no se vale? No, no, no se vale, no se vale No se vale Repito, no se vale Stunt tampoco Voy a encontrarle esa clase, güey Serpent y si se vale, ¿no? Sí, sí, pero es todo Eh, ustedes compren un GB Que la tienen gratis Te voy a comprar dos UABs Uno Creo que tengo uno con descuento Ah, no me alcanzarán Dame tu dinero, Clam Sí, ma Un Edmar, ¿te hago el dinero para que compres? Vamos a atacar, porque necesitamos kills Sí, ma Voy a tirarle yo ¿Vale? Te dan un UAB si quieres Voy a tirarle yo Eh, vamos por los de control o qué Eh, control está... Sí, vamos a ir por esas de acá Pasable Tienen aquí abajo Está abajo el bandador, po' Hay un heli Hay un puerco de pinche heli Hay un puerco de pinche heli Pueden ir a un closter Se pueden quedar aqui abajo wey Están arriba Nooo Me pegó con el a pinche con el explosivo wey Tienes que correr Cuidado, mira Mata, mata si puedes, necesito que lo mates ¿Está bien o no? ¿No le hiciste cagada o no? No, no pude Está bien, está bien Está bien, ajuste a mi expanded ¿Está bien? Cuidado Si en frente, hunt spammer enemigo de UAV activo ¿Quieres que te ayude? Nooo Una bala al Wood Si me robaron la kill Se va a contar la firma Se va a contar el Lory Se va a contar el Lory Si 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 No lo veo Si tenia o no? No, no, no tiene sus armas ¿Quieres agarrar mi Lory? Puedes comprar Lory en los damas ¿Quieres que compras tu Lory? Nooo Me equivoque a pinche clase Si Me voy a matar porque no tengo pinches balas ni mias armas Pero ya ¿También ustedes da? Si Ahora se puede sacar una kill Se va a matar del otro lado Chinga ¿Cómo están Kiki? ¿Abaja de igual? ¿Abaja de igual? Si ¿Abaja de igual? ¿Abaja de igual? Eres una mierda Mati Soy tu papá ¿Dienes? ¿Un otro conmigo? ¿En un hiri? ¿Qué? ¡Enemy UAV activo! ¿Un bato arriba de mi tú Kiki? ¡Enemy UAV activo! Una bala en segundo en frente a ti Kiki ¿Este bien? ¿En Kiki? ¿Eso le hago mierda? Nice No tengo placas Ay no encuentro placas Aguantame Estoy bien muerto Juegan la save, estoy bien muerto ¿Cuál? Este otro enfrente Tengo una Kiki Tengo una Kiki Tengo una Kiki Tengo una Kiki Yo que hicieras eso Mira, he vio caer Está con- Tiene un Kip Tengo una Kiki ¡RECO necesitas suerte! ¿Ya empujaron? Ya, mejor safe, mejor safe, fíjale One shot uno, son dos Deje one shot uno Anda, anda Ya, ya te digo más, tú miré Ya, no, no pase nada Me van a quedar bien en el aire A huevo No, yo creo que profesión puede decir, no sé No me acuerdo Puedes agarrar top hit quarters, güey, aquí, mira Es que no armé Joder, yo vi donde me enseñan la gente, güey You'll be a trackway in enemy team Tread carefully Tread carefully Fire sale is at Spy station ¿Dónde está agarrar mi lori, en un segundo? Creo que fue el lori de atrás Allá hay un chingo de gente presionando ¿Qué manera lo agarraste, si va? Si, en un segundo, para salirme de aquí, güey Tirando YBs a los pendejos A ver, tiraste YBs No tengo dinero No tengo dinero No vamos a ir el lori, güey, no podemos ir al otro, ¿ok? No vamos a ir el lori, güey Si, man, ya cae yo aquí Está feo, güey Comprese plaquitas, con su dinero Pueden comprar plaquitas, eh, los dos No tengo plaquitas, pues Si, man No, no alcanzo Ay, no se murió, güey, una bala No, 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 no Yo que tratando de subir, güey, la neta Yo también Aquí, aquí encontramos flacas, güey, aquí Vamos a tratar de subir acá, güey Ahorita espando, creo yo Vamos a subir Y te vamos a agarrar la altura Ahí está el equipo de panda, ahí Vamos a sacarlo, pues Hay un vato cayendo en chinga, wey, por acá Ya lo vi Ah, es una fría en el ori Nice Ah, ok Voy a un control, cuidado Es otro equipo, es otro equipo ¿Tengo caja de placas, Kiki? No risquen de más A ver, se va atrás Me está viendo encima, me está viendo esto Si lo mato, lo van a pushar, wey No me has golpeado, hace segundos Yo tengo tu push, wey, no he visto Atrás de mí Juega en tiempo, juega en tiempo, 20 segundos Me está empujando por la izquierda ya, eh Buenísima Chabot Ah, ya salí, ya salí, yo el Gucci Ok, Clamp, tienes uno aquí, mira Freebie Freebie Ahí te vas a Freebie, mira ¿Dónde dejaste la caja de placas? Se echaron para atrás, los de la izquierda se echaron para atrás A controles de regreso ¿Dónde hay una loot, wey? Eh, aquí Atrás de mi, wey Uy, a mi derecha, mi derecha, Clamp Tú, aquí por la tierra No, wey, está arriba, está arriba ¿Me puedes proteger? ¿Me puedes proteger a ese wey de arriba? ¿Y qué? ¿Yo? Sí, está ahí No lo veo, ya no lo veo Enemy UAV active Voy a tratar de agarrar la luz de... Uy Yo tampoco no veo a nadie Necesito placas, agarra el Skaby que tienes ahí No, te la habían quitado ya Agarra el Skaby que está ahí, wey Ahí está Necesitamos placas y la madre No, caja de placas, la paga de acá Échale, échale Buenísima Puedes agarrar tus placas, tiras tus placas, Clamp Ah, no, hay otro rato Ya no hay res, por atrás, por afuera, por afuera Eh, aquí hay una, una lmg Ah, te van por la espalda, wey Si completamos ese pedo, wey, podemos revivir a este wey Para el multiplicador Está arriba, wey, es el pedo, no tiene Stims Ah, va, él va a agarrar Ay, ay, está afol, boludo Uy, te quie a la tienda y me apuestro No lo puedo ver, wey Ahí está Vamos a comprar un lori, eh, wey Si nos juntamos, vamos a comprar un lori Pero no sé, no sé No, mejor, mejor A la de mi, aquí, a la de mi A la de mi, aquí una, close, close Dejame cubrirlo, nada más hola hola tenemos una, tenemos una hay que echarnos para atrás y kill, traes el steams? vamos, vamos para atrás si llegamos lo hacemos le pegué one shot muerto, esta aquí abajo lo maté wey, va a decirme a morir por la pinche zona wey la libre, la libre la libre no hay nada mas voy a agarrar la altura wey tengo una arriba de mi wey, no voy a bajar vamos te disparo de la ventana wey si aquí abajo hay luz wey, déjame agarrarme cuéreme aquí abajo tengo uno, tengo uno conmigo abajo ven 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 abajo Kike esta por afuera a la derecha esta aquí abajo, aquí a la derecha ahí va por la zona, va por la zona va por la zona de la derecha no tienes steams Kike ya viene roto wey oh jesus tenemos una, tenemos una one shot nooo no vi que había uno mas aquí adentro cabron lol me entro por la ventana un gulag wey es el vato mas vertudo del mundo wey me entro porque se simio no tienes idea wey es el vato mas vertudo del mundo wey no tienes idea wey wey a tener la win aquí que mala suerte wey que mala malita suerte esa caja el vato llegó como pinche james bone por la ventana de top camo? 5 wey osea no, no esta bueno ni con el obligador que hueva wey con este pinche lag lees barrera graba pelacito 5 lees agraece tengo de 5 a 10 por ciento de packet loss wey no se mamo wey ese pinche james bone se mamo wey no 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 se Y ganó, ya me vi Cheaters Papi No, 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 ganó el Davo No sé qué madres El que me llegó a mí por la ventana, güey ¿Viste mi red? ¿Viste cómo murió, Clamp? Ah, fue el Davo no sé qué El que ganó El que ganó mataron nueve Y win Nosotros matamos Doce Pues estamos similares, güey Los puntos esos, güey, y nosotros Pero pues los demás, yo que sí mataron más Perdimos un poquito de ritmo Pero no nos fue tan mal, güey No, es que las veces que Bueno, a mí, bueno, yo Personal, las veces que volví eran los dos Me rushaban los dos, pues Dejaba siempre un shadow, ¿no? Me gustó, de todos modos O sea, me sentí confiant, estuvo bien Al mate le hice un chamaquín ¿Viste tú, Clamp? Cuando te rushó ahí en control ¿Era eso o no? Sí, sí, sé cuál dices Y el Wood, güey, casi los guaypeo, güey El Wood sí me alcanzó a matar por la última valía ¿Ya saben a lo que ustedes no? Ya no Son ocho partidas, mi Gibran Ocho partidas va una Faltan siete Todavía le cuelga esto un rato Es más, creo que voy a cortar directo Y vuelvo a arrancar para que la red Esta vea el torneo de tubitos Digo, de esta madre Creo que es buena idea esa Va, déjen ese likecito, ahí venimos Voy a cortar directo y volver a arrancar Venga, venga Ahí venimos, ahí venimos, ahí venimos Ya lo vas, te lo vas Como te diga en Insta Jaja, huevo que sí, mi Marco Ya sabes Nada más porque Una vez, papi Nada más una vez Porque luego se le acaba el poder Esta es nuestra, mi Alex Vas a ver, güey Marco, graba para las 100, papito hermoso No los he visto, discúlpame Perdón, perdón, chiquito Perdón, ya las vi, ya las vi Ángel Guerrero también con las 50 Gracias Luis Herrera con las 100, 5, papito